Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivos, este día lunes 7 de enero de 2019. Todavía cuesta trabajo recordar que estamos ya en 2019. No se vaya a equivocar cuando pone la fecha. Por ejemplo, un cheque se le anula si sigue poniendo 2018, 2019. Empezamos así el año, deseándole, por supuesto, quizá una manida fórmula, ¿no? Lo mejor para usted en 2019, que le vaya bien, a pesar de las circunstancias muy, muy complejas en las que vamos a tener que desarrollar 2019, que será un año electoral, de enorme compromiso, de presencia, de militancia, de reflexión profunda de su voto. Hay que romper algunas tendencias, producir un punto de inflexión. No sigamos la corriente regional. Veremos cómo le va a Brasil en esa corriente regional, cómo se profundiza la crisis en Argentina, lo que va a pasar en Colombia, en fin. La esperanza nos llega esta vez desde el norte. No, no tan al norte. Un poquito más abajo. México, con Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en Ecuador haremos lo mejor posible. Quizá sus circunstancias personales le permitan un gran pasar. Las nacionales, las generales, son las circunstancias complejas. Y si hemos hablado de México, de pasadita, vamos a presentar un personaje ecuatoriano que se educó buena parte de su formación académica allá en México. Es Ricardo Patiño. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, qué gusto de estar en Palabras Sueltas. Que sea también la oportunidad para saludar a todos quienes nos ven, nos escuchan en este nuevo año. Que haya más esperanza, que tengamos confianza en que lograremos los cambios. Que lograremos cambios profundos. Que lograremos volver, que volveremos a recuperar esas épocas en que estábamos construyendo una sociedad de verdad, una sociedad para el futuro. Una sociedad de iguales, una sociedad de amigos, una sociedad de hermanos, de gente que busca la equidad, que está de acuerdo con que todos podemos vivir en armonía, que podemos vivir en condiciones en que todos nos sintamos realizados. Y gracias a Colectivo, por ser esa oportunidad para estar en contacto con todos ustedes. Yo te sé un optimista insumiso. Por eso eso del año con esperanzas, ¿no? El 2019. Pero la gente va a tener que ponerse las pilas. Digo yo, ¿no? Porque habrá que reflexionar mucho. Hay que, dicen en la sierra, región que conoces mucho también, has pasado buena parte ya de los recientes años allá. Hay que mojarse el poncho en 2019. Hay que trabajar duro en 2019. Hay que hacerlo. Y por eso tengo dos demandas penales. Por llamar a la gente a la resistencia combativa. Ahora nos toca hacerlo. Nos toca volver a las calles. Volver a las calles a reclamar a nuestros derechos. A exigir que el gobierno adopte una política pública en general, social, política económica en general, que permita las mejores condiciones para que la gente viva bien. No para que tengamos que estar golpeados permanentemente por decisiones, ¿no? En tu condición de economista ya te haré preguntas sobre la economía en particular, pero antes había mencionado México y tu pasar mexicano, que fue clave en tu vida. Y México, en cambio, desde ahí sí se manda un mensaje esperanzador, desde nuestra tendencia, porque está ahí AMLO, Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo conociste en México? ¿Le conoces su trayectoria? Conocí, claro, conocí su trayectoria, porque cuando yo estudié en México del 75 al 79, él comenzó a hacer política en esa época, un poco antes. ¿En la Universidad Metropolitana? Yo estudié en la Universidad Metropolitana, pero él y mucha gente, alguna gente que estudió conmigo, luego entró a los partidos políticos, digamos que comenzaron a provocar un cambio en México, en el México famoso del PRI, que durante 70 años gobernó en condiciones de mucha afectación a la vida de la gente, de mucha pobreza. Tú estuviste en la década de los 70. Claro, del 75 al 79. Qué década tan clave para México. Claro, sí. Hay una película reciente que te la recomiendo, me permito recomendársela a las audiencias. Roma, de Cuarón. No la he visto, todavía me la han recomendado. Es la década de los 70, Ricardo. Es la década de los 70. Ahí está Tlatelolco, la Matanza, ahí está el primer mundial de México, la consagración de Pelé, no del fútbol, no del 86, que fue la consagración de Maradona. Pero es la década de los 70 y lo importante que fue México en la década de los 70. Fue importante porque fue también el espacio en donde muchos revolucionarios, intelectuales, dirigentes de la clase trabajadora de América Latina pudieron afortunadamente encontrar un espacio en donde tener el asilo, en donde encontrar un espacio de respeto a su condición. Pensemos en los chilenos, por lo menos. Claro, los chilenos, los argentinos, los uruguayos. Yo tuve algunos profesores y compañeros que estaban allá, justamente, que provenían de esos proyectos de transformación y como consecuencia de las dictaduras tuvieron que ir a México. Todavía había oleada de españoles que se refugiaban en México, incluso artistas, grandes artistas españoles. Estoy pensando en el famoso realizador de cine español, el de Viridiana, ya se me va a venir el nombre, estupendo realizador cinematográfico, que escapaba, en cambio, de la dictadura de Franco, de las condiciones terribles en España. México es... Buñuel. Buñuel. Siendo un país con gobiernos que no eran muy, digamos, muy populares, sin embargo, seguían manteniendo como una tradición una política internacional progresista. El único país que nos rompió con Cuba, por ejemplo, y que tenía esa decisión de siempre abrigar y recibir a personas que, por razones ideológicas, eran perseguidas de sus países. Eso se lo debemos a México, ¿no? Sí. Pero tú, tú habías salido de Ecuador, te fuiste a estudiar economía en México. Sí, claro. Te habías graduado en el Cristóbal Colón. Sí. ¿Medio pelucón el colegio o no? No. 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 Había algunas personas del barrio del Centenario. Sí. Pero la mayor parte de las personas que trabajaban, que estudiaban ahí, eran personas de sectores medios, ¿no? Tú estabas en el límite del barrio del Centenario. Recuerdo. Entre el barrio del Centenario Pelucón y el barrio Cuba, muy popular, pero muy popular. Eras parte de los ejércitos industriales reservas. Sí, claro. En el barrio Cuba es donde estaba el camal de nuestro país, ¿verdad? En barrios bravos, barrios bravos. Ahí hiciste tu vida juvenil. Ahí le entraste al básquet. Eras basquetbolista. Tenía un perrito que me abría en la puerta. Porque, no sé si te acuerdas, pero de aquella época, las chapas de las puertas no eran redondas como ahora, sino que eran rectangulares. Sí. Y entonces mi perrito, cuando yo me escuchaba que yo venía silbando por ahí, me abría la puerta. ¿Ah, sí? Era maravilloso. ¿Cómo se llamaba ese perrito? Mira que no me acuerdo el nombre, pero era de la raza del famoso perro Collie. Ajá. Ah, una maravilla. Sí, sí, sí. Pero inteligentísimo. Te decían tachuela. Porque para basquetbolista eras relativamente bajo. Ah, gracias por la delicadeza tuya. Eras relativamente bajo. Era enano. Era enano. Pues yo jugaba con gente muy alta. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, Fernando Llavar. Ah, sí. Vicentino muy grande, ¿no? Sí, sí. Este... Escuchaste del Chato Mejía, era... Yo jugué con el Chato Mejía todavía. Cuando él estaba ya yéndose... Jiménez. Jiménez, claro. Ajá. Cuyo nombre, digamos, con cuyo nombre se había bautizado el Coliseo, Abel Jiménez Parra. Sí, Parra. Ya, fueron compañeros míos, pero del equipo contrario. Los cristobalinos, normalmente... El Chato era del San José. Era del San José y de Liga Deportiva Estudiantil. Ya. Y los cristobalinos íbamos al Atleti. Esta era, digamos, la tradicional... El tradicional juego fuerte ahí era entre Cristobal Colón, San José y Vicente Rocafuerte. El Aguirre un poco menos en básquet, ¿no? Y Sandifor fue un hombre que también lo conociste. Jugué con Sandifor. Sandifor. Aunque no puedas creerlo, Sandifor, el viejo Sandifor. Sí, 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 claro. Este... Con él jugué todavía. Y él, como era un vicioso del básquet, pero era un vicioso, él todavía se vestía, aunque ya tenía 50 años, él se vestía y se ponía en la vanga. Por si acaso hubiera necesidad de entrar. Claro, pues Sandifor ya era un... Debe ser ese apellido de algún trabajador petrolero de la península. Era... Yo creo que de los ferroviarios. Ah, de los ferroviarios. De los ferroviarios. De origen namaiquino, probablemente, de por ahí, ¿no? No sé, no sé exactamente, pero era de los ferroviarios de Durán. Y, digamos, entre... Ahí hay también un jugador extraordinario, Tostije, ¿sabes? Era una culebra para jugar. O Mayito, que era un... ¿Y tú qué eras? Tú eras llevador, tú eras armador. Yo era el armador del equipo. Yo jugué en atleta y luego jugué en la selección nacional juvenil. Este... Me encantaba, me encantaba el deporte. ¿Y qué te retiró del básquet? ¿Alguna lesión? No, es que me fui a estudiar a México. Ah. Porque yo me fui, digamos, después de dos años de graduarme, me fui a México y allá también quise comenzar a jugar en la selección. E incluso hice fútbol americano. ¿Fútbol americano? Yo tenía karate. Yo hacía de todo porque... 21 años en la época que uno es Superman. Pero eras un atrevido ponerse a jugar fútbol americano. Ah, pero es que... Pero es que... El fútbol americano... Yo pensaba que tenían que ser gigantes. Bueno, porque en México no es el mismo tamaño que en los Estados Unidos. Pero yo era un corredor extraordinario. Yo corría muchísimo. Era muy hábil. Entonces, yo jugaba justamente en la parte, digamos, hacia adelante, en la parte derecha. En aquella época, ustedes dos eran como... El sol y la sombra, o la sombra y el sol. Estoy pensando en Raúl. Sí. Tu hermano. Muy juntos, muy unidos. Claro. Lo que hacía Raúl, lo hacías tú, o viceversa. Digamos, normalmente tratábamos cada uno de desarrollarnos con nuestras propias capacidades. ¿No? Porque... Y justamente... Bueno, él consiguió una beca para ir a estudiar a México. Y entonces me dijo, vámonos juntos porque... No se podían separar. Estar solo allá, es feísimo, solito. Ahí, vamos, como hermanos y nos ponemos a... Y tu vieja respiró, Yolanda, la famosa Yolanda Aroca, porque se iban los dos hijitos juntos. Pues si no se iba... Tú eras el ultimito, eras el Benjamín, el chiquitito siempre. Y por lo menos te ibas con tu hermano. Claro, pero realmente él es el que se iba, porque yo trabajaba con mi mamá. Yo todavía trabajaba con mi mamá, le ayudaba a llevar las cuentas porque a mí me gustaba mucho la administración, con las matemáticas y eso, y mi mamá no sabía multiplicar con la tabla del 4. Mi mamá nunca terminó la secundaria y tenía un negocio de importación de electrodomésticos. Era famosísima. Sí, y me decía, mi hijito, en esa época no había calculadora. Parece mentira que estamos hablando de la prehistoria, pero no había calculadora. Recién en esa época comenzaron a llegar las calculadoras. Entonces había que multiplicar a mano. Claro. Y mi mamá no sabía multiplicar la tabla del 4. Me dice, mi hijito, me ayudas tanto cuando vienes porque me ayudas a multiplicar rápidamente. Yo le llevaba las facturas, le hacían las cuentas y todo eso, ¿no? Y entonces... Entonces te vas con Raúl. Pero me fui con Raúl porque Raúl ganó una beca, consiguió una beca, y me dijo, hermano, solito allá, voy contigo. Pensábamos si nos iba a alcanzar o no con la beca, pero sí alcanzaba, porque finalmente, pelados, muchachos, esas becas, digamos, nos permitían... De repente, mi mamá nos ayudaba un poquito más, ¿no? Pero con la beca de uno estábamos los dos. O sea, se ha creado un departamentito, igual ahí estábamos los dos. Tú venías de un colegio católico, el Cristóbal Salesiano. Sí. Bueno, buenos educadores, los Salesianos. Tal vez compitan con los jesuitas, ¿no? Sí, sí. Digo, como educadores. No tengo la misma percepción de los hermanos cristianos, que me disculpen, pero no tengo la misma percepción. Digo, ofrezco disculpas, ¿no? Porque puede ser que haya... Por aquí, ropa tendida. Hay ropa tendida. Palabras tendidas. Digo, colegio católico, pero empiezas a estudiar economía con otro método, abrazas, empiezas a conocer el marxismo, probablemente. Claro. ¿Y qué pasa con tu religión en ese momento? Bueno, se produce un shock tremendo, una confusión en mi vida, porque yo era muy católico. Además, yo iba a ser sacerdote. Yo terminé la secundaria y lo primero que pensaba era ser sacerdote porque me habían inculcado mucho en el colegio, y también mi madre, el servicio a los demás, el amor a los demás, etc. Y yo dije, bueno, voy a ser sacerdote, es dedicarme todo el día a esto. Pero también venía de familias grandes, ¿no? Nosotros cuatro hermanos, de padre y madre, tres más por parte de padres, mis primos Patiño Aroca, nueve varones, las casas nuestras inundadas de gente. Y entonces yo, para mí era muy difícil pensar siquiera estar metido en un cuartito chiquito donde están los sacerdotes, porque yo conocía donde ellos estaban. Y yo dije, no, eso no puede ser. Así es que decidí no ser sacerdote. Y claro, el shock fue, especialmente en el tema religioso, fue haber descubierto la verdad de la historia. Entonces, tantas cosas. Yo me acuerdo que una de las principales discusiones que tenía con Gustavo Bonoa, incluso, que era el orientador, digamos, de la juventud desde Cristóbal Colón, era el tema de la infalibilidad del Papa. Para mí uno de los problemas más graves era, primero, la injusticia social. ¿Cómo había injusticia social ante un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, bondadoso, misericordioso, etcétera? ¿Cómo puede lo uno con otro compaginarse? Y segundo, la infalibilidad del Papa. Yo decía, el Papa es un ser humano, ¿cómo puede ser infalible? Pero me insistían en que era infalible. Y yo decía, no, pero algún errorcito tendrá. No, 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 por concepto tienes que creer en eso. Yo me resistía, ¿no? Pero cuando estudié la historia de la Iglesia, además, yo me asusté. Todo lo que la Iglesia había sido. Cómo había venido con los españoles aquí a... Bueno, estoy hablando del Cristóbal Colón. Entonces, yo estaba en el colegio de Cristóbal Colón. Nosotros casi que venerábamos a Cristóbal Colón. Porque había sido el descubridor de América. Porque había venido a traer la religión, etcétera. Cuando aprendo la historia verdadera y me doy cuenta, lo que habían venido era invadirnos. A matar. A expoliar. A expoliar. Para destruir la vida de la gente. Entonces, esto me llenó de... Primero, de sorpresa. De... Y de indignación también. Y esto, la Iglesia al lado de ellos. Y los papas en medio de ese tema. Esto me provocó, digamos, una situación de mucho desconcierto, ¿no? Y yo recuerdo mucho que nosotros llegamos por trimestre allá en México, ¿no? Sí. Y el primer trimestre yo fui a hacer una misa de acción de gracias. Porque me habían salido muy bien mis exámenes. Yo perdí dos puntos en toda la carrera universitaria. Y en... He leído, he leído que fuiste uno de los mejores egresados de tu promoción. Sí, sí, sí. Cuando estudiaste en México. Entonces, este... Me... Para que veas, la primera... El primer trimestre hice una misa de acción de gracias. El segundo trimestre fui a preguntarle al cura de la parroquia un montón de cosas que no entendía. Y la verdad es que él tampoco tenía ninguna explicación. Me dijo, bueno, sí, son errores que han pasado en la vida, en la Iglesia. Pero ya, eso pasó. Pero bueno, y explíqueme lo de la infelibilidad. La infelibilidad del papa era desde siempre o desde ahora. No, ya no tenía como responderme. Porque la verdad es que la historia te demuestra que han pasado cosas muy duras. Entonces, eso a mí me hizo tener, digamos, una distancia muy grande respecto a ese tema. Bueno, estamos en México, década de los 70, ya hablamos de la importancia de esa década. Pero también la década de los 70 es otra década importante en tu vida personal. Porque se ha producido también la revolución nicaragüense. Y te lleva a Nicaragua esa revolución. Y te involucras para un tema de ayudar en la repartición de las tierras en Nicaragua. Pero cuando estábamos estudiando, recuerda que la revolución triunfa el 19 de julio de 1979. Sí. Yo estudié del 75 al 79. Sí. Pero en esa época nosotros ya habíamos tomado contacto con alguna gente. Me acuerdo mucho de la comandante Doris Tijerino. ¿Y por qué te acuerdas mucho de ella? Porque ella era la persona que estaba en México representando al Frente Sandinista. Conversábamos con ella. Después conocí a otro Doris aquí en Ecuador. Era querida amiga. Entonces, en México, nosotros queríamos ayudar. Sabíamos de la guerrilla nicaragüense. Queríamos apoyarlos a ellos porque estaban luchando contra una dictadura de 50 años de los Somoza. Y decíamos, ¿en qué podemos ayudar? Entonces, nos dijeron, bueno... Yo redactaba mucho porque estaba estudiando, hacía bien la redacción. Entonces, me decían, ayúdenos. Entonces, nos mandaban los informes de los comandos guerrilleros de Nicaragua. Yo los recibía, me lo daba la comandante Tijerino. Yo los convertía en un texto periodístico, en una noticia. Y los iba a entregar en bus. A ella le llaman camión. A cada una de las agencias, porque no había fax, todavía no había nada de esa cosa. Y iba a entregar esos... No había los teléfonos de hoy. No, no, los celulares. De broma. La primera computadora que yo conocí en la universidad era del tamaño del edificio. El edificio era la computadora. Bueno, entonces, yo hacía eso. Recibía las noticias de cada uno de los frentes de la guerrilla. Las llevaba a las agencias noticiosas y salían las noticias en el mundo. Ese era mi papel. Y además de eso... Era un periodista. Era un reportero. Era un reportero. Así es. Convertía la información en noticias. Y además, con mi hermano y con alguna otra gente, íbamos a los parques y a las peñas a cantar para recaudar recursos, para apoyar a las personas que venían, que en algunos casos venían heridos, venían acá, vivían a México por algunas razones. Y nosotros recogíamos recursos cantando. Eso lo hacías desde México. En México, claro. ¿Y qué te lleva a Nicaragua luego? Cuando triunfa la Revolución Nicaragüense, yo ya había terminado la universidad. Ajá. Todavía no me habían dado el título ni nada, pero a mí eso me importaba muy poco. Cuando triunfa la Revolución, le decimos a la comandante Tijerino, bueno, queremos ir para allá. Queremos ir a apoyar ya, digamos, no podemos estar aquí cuando allá nos pueden necesitar. Había terminado la universidad y entonces, mi hermano también fue, pero él fue a un lugar distinto, yo fui a un lugar distinto, mi cuñada fue a un lugar distinto, justamente con el ánimo de cada uno desarrollarse de su propia manera. ¿Y ahí conociste a Daniel Ortega? Hay, bueno, a todos los comandantes de la Revolución, los nicaragüenses, ¿no? No hice amistad con ninguno de ellos porque estaban en otro nivel, ¿no? El comandante Huilo, que era la persona responsable del área en que yo fui a trabajar, o sea, yo fui a preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos dijeron, reforma agraria. Bueno, ¿y cuáles son los lineamientos? Ahí está, ¿no ven? Que hay un plan de la Revolución que es la tierra para los campesinos. Bueno, bueno, ¿por qué más? Ya ustedes vean, pues nosotros no vamos a decirles qué tienen que hacer. Lean, estudien, vayan a la zona y vean qué hay que hacer. En México también, cuando tú estás, hay intelectuales ecuatorianos que se están realizando en México, consagrándose en México. Agustín Cueva. Echeverría, Cueva. Bolívar Echeverría. Ellos dos particularmente, ¿no? Sí, particularmente ellos dos. Después, más tardío, es Miguel Donoso Pareja, que va a enseñar literatura. Sí. Pero Agustín Cueva forma a muchos mexicanos como cientistas. Así es, claro. Yo no tuve la oportunidad de estar directamente con él, de hablar, de compartir con él directamente, pero leía sus obras, ¿no? Se hicieron realmente documentos básicos para el estudio sobre el Ecuador. Y esto permitió también que se conociera lo que pasaba en el Ecuador. Yo recuerdo en aquella época, cuando uno es joven, quiere hacer todo inmediatamente. Yo le preguntaba a alguna gente, ¿y cuándo podemos hacer los cambios? Porque Ecuador vivía una situación. Estamos hablando del 79, recién volviendo a la democracia, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar este país? Porque hay tanta pobreza. En esa vuelta a la democracia nunca tenemos que perder de vista. Y quizá también a ti ese hecho te conmueva. Roldós ya es elegido presidente. Claro. Roldós todavía no se posesiona como presidente, pero una de las primeras acciones políticas, de política internacional, es ir a Nicaragua. Es ir a ella. Es ir a Nicaragua. Claro, cómo no. Y eso produce un estremecimiento, ¿no? Porque es de un paisito, digo, en tono irónico, nuestro país, que reconoce al frente sandinista y eso lo hace Roldós. Claro, sí. Posiblemente eso le cuesta la vida, ¿no? Entre otras cosas, claro. Porque era demasiado progresista para su época. Sí, sí. Tenía impresión. La llamada doctrina Roldós que también la formula, porque él decía, no podemos estar indiferentes cuando se violan así los derechos humanos. Sí. Que lo hacía la dictadura de los Somoza, ¿no? Así es, claro. Es Ricardo Patiño, miro el micrófono como que si el micrófono apunta. Es Ricardo Patiño nuestro invitado en esta entrega de Palabras Sueltas. Digo, haciendo saltos y brincos. Bueno, también se me viene a la cabeza Cortázar, porque Cortázar va mucho a Nicaragua, ¿no? Y él tiene famosos textos sobre la nicarhuita. Porque Nicaragua convocaba a esta región a mucha gente. Todos veían con gran esperanza lo que pasaba en Nicaragua. Y algo que, tal vez, nosotros debemos aprender y que no aprendimos en su momento, hay que ser correctivos, hay que ser críticos, es el tema cultural. A Nicaragua no solo lo convocaba la revolución nicarhuita, sino también la cultura, las canciones, la música, la alegría. Mejía Godoy. Sí, los hermanos Mejía Godoy. Yo recuerdo que yo me despertaba siempre con un programa, que era un programa, digamos, nacional. Y era la música nicaragua, nicaraguita, la misa campesina, etcétera, el himno del Frente Sandinista, que es como que te conmovía el corazón. Y te hacía identificarte con una causa que iba más allá de Nicaragua, en el caso latinoamericana, pero que se afincaba en Nicaragua. Que ya se había afincado inicialmente en la Revolución Cubana del 59 y 20 años después con la Revolución Nicaragüense. Entonces, son elementos que son muy importantes, que tenemos que trabajarlos, tenemos que trabajar para que también conciten, convoquen, motiven la cultura fundamental. La cultura destella, digamos, te hace vibrar. Y eso era lo que nosotros recibíamos en la mañana con este programa matutino, que era como para motivar el inicio del día, el trabajo, etcétera. Y una cosa que para mí fue muy interesante, porque yo acababa de graduarme. Andabas por los 24, 25 años. Claro, los 79, 25 años. Y entonces, bueno, vamos a repartir la tierra los campesinos, pero no queremos repartir la tierra individualmente, porque entonces era como volver hacia atrás, había que hacerlo para trabajar colectivamente. Te encontrabas con la realidad concreta, de que la gente lo que quería era ser un pedacito de tierra. Y tenías que toda esa teoría que había estudiado sobre el socialismo, sobre las experiencias que se habían producido en Cuba, en Rusia, en China, etcétera, aplicarás a la realidad concreta. Entonces, ahí yo comencé a aprender a vincular la teoría con la práctica, ¿no? Y también la sencillez, la humildad, el estar con la gente, el explicar lo que queríamos construir con dibujitos, porque había mucho analfabetismo también, e ir construyendo las cosas, ¿no? Y bueno, ahora teníamos, además de ese atraso, digamos, de familias campesinas muy pobres, que querían su pedacito de tierra para sembrar su maíz, etcétera, tenías también grandes empresas azucareras, grandes atos ganaderos, maravillosos, ¿no? Y había que ver cómo combinábamos esa realidad, porque teníamos que administrar esas grandes empresas de los Somoza, porque los Somoza eran dueños de la mitad de Nicaragua, y salieron huyendo junto con Somoza, y teníamos que administrarlas, ¿no? Y eso era muy difícil. Ahora te vas a tener que mojar el poncho, como dicen en la sierra, porque conoces a Ortega en unas circunstancias, y hoy conoces a Ortega en otras circunstancias. Claro. ¿Quién es el Ortega de hoy? A ver, allí se produjo, como normalmente pasa en procesos de transformación, una ruptura en el Frente Sandinista. Te digo que para mí ha sido duro ver esta transformación, ¿no? Esta transformación, digo, de la dirigencia nicaragüense, porque cuando estuve allá la dirección era colectiva. Habían nueve comandantes, tres de cada una de las fracciones, había tres fracciones, tres tendencias, no fracciones, tres tendencias en el Frente Sandinista, y los nueve eran la comandancia general de la Revolución, ¿verdad? Me gustaba mucho esa manera de conducir, porque no teníamos que solamente considerar a una persona, sino que era un conjunto. Ahora, la realidad, uno no la puede... Igual, cuando hablamos de teoría y práctica, uno puede decir, bueno, que así es y así debería seguir siendo siempre. Lamentablemente, se produjeron rupturas, diferencias en el movimiento, digamos, en el Frente Sandinista, y ahora hay una conducción de otra naturaleza. Yo no quiero juzgar en este momento eso, pero lo que sí me parece importante destacar, porque como es destacar lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos 12 años, porque como consecuencia de los problemas que desde Abil se han ido produciendo, se ha generado como una inadecuada percepción de lo que en Nicaragua ha pasado. Pero en los últimos 12 años de gobierno de Daniel Ortega como presidente, realmente Nicaragua ha mejorado sensiblemente en todos los ámbitos, en seguridad. Ahora, te digo porque desde el gobierno nacional nosotros íbamos allá para aprender cómo es que ellos han logrado, en medio de la violencia y de la desinstitucionalización centroamericana, ellos tener uno de los mejores indicadores de seguridad de Centroamérica, pero totalmente distantes de los de Guatemala, etc. Los temas económicos, el crecimiento económico, el desarrollo social... Pero hoy se le acusa mucho del tema de los derechos humanos. Bueno, lamentablemente se produjo unas circunstancias en abril que seguramente no fue bien manejada, bien tratada, hubo excesos de la parte de la policía o de algunos grupos y se produjeron problemas que, digamos, tiene en este momento a Nicaragua, aunque las cosas ya han cambiado, pero que, digamos, le constituyeron un bache, una situación bien delicada de lo que pasó en Nicaragua. Pero yo creo que eso hay que ponerlo en un contexto global. O sea, también en esa circunstancia alguna gente aprovechó para echar leña al fuego y tratar de destruir la construcción de una sociedad que realmente ha ido en condiciones muy favorables. Nicaragua en los últimos 12 años se ha transformado muy positivamente en todos los ámbitos. Este hecho, lamentable, yo creo que es importante que lo logren superar para que Nicaragua vuelva a la senda del desarrollo y de justicia que ha tenido. Algunos hablan de lo compleja que es la figura de Rosario, la compañera, la esposa de Daniel Ortega, que también tiene mucho poder en Nicaragua y que es compleja su figura para algunos. Bueno, ella es una militante también. O sea, no es solo la esposa de Daniel. Sí, sí. Una militante que se ha destacado muchísimo desde la perspectiva de una luchadora social. Entonces, claro, siempre... No todos vamos a estar de acuerdo con cómo plantear las cosas respecto a que si la esposa de un compañero debe ser la candidata también a la vicepresidencia o no. Pero, bueno, son las circunstancias. Yo he fregado desde acá juzgar o no juzgar las cosas. Vamos a hacer brincos, ¿no, Ricardo? Porque si seguimos... Brincos y saltos. Sí, sí. Linealmente no terminamos nunca. Voy a hacer un salto Ecuador, 1999-2000. Tú ya estás de vuelta, sigues en militancia en distintos temas, pero te has metido en el tema de la deuda externa. Y, claro, tenemos la llamada crisis precisamente de la deuda externa, ¿no? Dolarización, perdemos nuestra moneda, el congelamiento, el feriado bancario. Tú ya estás en este tema de jubileo 2000. Estás con Alberto Acosta, entre otros, metido ahí. Patricia Dávila también está metida en ese tema. Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez. El padre Pepe Gómez Izquierdo. Están metidos en ese... León Roldós también está bien. Están metidos en ese tema. No sé si Raúl, tu hermano, estaba también metido en ese tema. No, no, no. Está bien. Pero, en todo caso, es otro gran momento de la historia del Ecuador. No confundo con Nicaragua. Ya hemos salido de Nicaragua. Hemos hecho el recorrido México-Nicaragua. Ahora volvemos al Ecuador. Y ese tema se vuelve clave. Porque hay también una tendencia, la de ocultar lo que estaba pasando en el Ecuador. Así es. E irrumpen ustedes y empiezan a hablarnos de este tema. Y uno de los primeros temas que ustedes topan son los famosos bonos Brady, por ejemplo. Claro, pero es importante, tal vez, señalar, digamos, para que el salto no sea tan, así, abismal. Es que, volviendo, en mi caso, volviendo de Nicaragua, estuve aproximadamente 10 años vinculado con el trabajo del Movimiento Obrero y un tiempo más o menos parecido en los temas de la Organización Populacional. Porque eso nos dio un gran nivel de acercamiento y de compromiso, de contacto con el pueblo. Esto era muy importante. Si no, yo no podría explicar por qué me meto en el tema de la deuda. O sea, no es un tema intelectual para mí, o académico. Para mí el tema de la deuda... Nos metimos en eso porque sentíamos que esto estaba agobiando al Ecuador y a América Latina. No te olvides que el primer llamado de atención latinoamericano se produce a principios de los 80, cuando México decide no pagar una parte de su deuda y se arma el despelote, ¿verdad? Y entonces comienzan ahí todos los procesos de renegociación, la banca internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se meten a ser los cobradores de la deuda de los privados y estos procesos de reestructuración para evitar el colapso del sistema financiero internacional y decimos evitar el colapso, no, para que ahí se mantenga la acumulación de la riqueza, despojando a América Latina de sus recursos. Toda la década de los 80 y los 90 es época de renegociaciones de deuda para duplicar el pago, etc. Se hicieron barbaridades. Pero el asunto en el 99 yo lo aprecio cuando me invitan de Oxfam, de este organismo internacional, realmente a mí no me invitaron, me invitaron a Carolina Portaluppi, que ella era la representante de Oxfam, acá ella me pidió que yo fuera a una reunión en Honduras en donde se lanzaba Jubileo 2000 Latinoamérica. Esto, yo fui, creo que fue en febrero o marzo del año 1999, unos días después de que fallece mi madre. Y voy a ver esta situación y vengo, digamos, absorbido de una decisión de mucha gente en Latinoamérica de impulsar una lucha conjunta para enfrentar el problema de la deuda. Pero también la iglesia lo estaba haciendo. La iglesia estaba en la época del jubileo, de cada 50 años debían de perdonarse las deudas, etc. Y con eso también nosotros aquí establecimos relación con la iglesia católica. Algunos sacerdotes también estaban muy comprometidos con el tema, entre ellos Pepe Gómez Izquierdo, que hicimos en mayo del año 1999 en mi casa, en Urdeza, aquí muy cerca de aquí, a tres cuadras de donde estamos haciendo una entrevista, una reunión con ellos y con Adolfo Pérez Izquierdo para crear el jubileo 2000 Red Guayaquil, que sería la contraparte del jubileo latinoamericano. Y allí comenzamos este andar. ¿Qué es lo que hicimos? Fue hacerle conocer a la sociedad, allí, el nivel de deuda sobre el producto interno-gruto era el 99%. La gente ya no se acuerda de eso. Tanta barbaridad hicieron con la política pública. Estamos hablando del gobierno de Férez Cordero, el gobierno de Dirección Democrática de Borja, el gobierno de Bucará, etcétera, todos ellos... De Sixto Durán. De Sixto Durán, por supuesto. Que es el gobierno clave, ese es el momento histórico importante, porque ahí es donde se vuelve laxa, se vuelven laxas todas las leyes del control del sistema financiero. Se liberaliza justamente el sistema financiero. Alberto Dajic es un personaje. Alberto, que es el que idea eso justamente. Y bueno, los que seguían todavía gobiernos, además, que duraban muy poco tiempo, el control lo tenía la banca. O sea, recordemos que en la Junta Bancaria y en la Junta Monetaria estaban los banqueros, los directos representantes de la banca. Alvaro Novoa y otros más, ¿no? Entonces, ellos renegociaban la deuda cuando ya eran tenedores de deuda. O sea, el conflicto de intereses ahí y abismal, ¿no? Entonces, en el 99, cuando yo comienzo a ser... Yo era economista, ya soy economista y, por tanto, tenía mucha posibilidad de comprender estos temas, nos damos cuenta de que eso no podía ser. Yo recuerdo que cuando calculaba, no el presupuesto, sino los ingresos tributarios, porque el presupuesto incluye préstamos también, los ingresos tributarios que el país recibía, aproximadamente el 80% de los ingresos tributarios del país se iban a pagar deuda externa. Esto era una cosa impresionante. Especialmente la externa, no tanto la interna. Estábamos entregados, vendidos completamente. Entonces, comenzamos a hacer... ¿Qué daba para hacer obras? Nada, nada. Por eso no se hacía nada. O sea, teníamos esos 20 años... Pagabas burocracia y chau, ya no tenías... Tenías que contratar créditos para gasto corriente, seguramente. Claro, y la burocracia era burocracia, digamos, en muy pequeña escala, porque no tenías médicos, no tenías profesores. Los sueldos eran una porquería del sector público, etc. El sector público no existía. Así es, así es. Entonces, nosotros trabajamos para... Y nuestro planteamiento... Fuimos muy serios desde el principio, porque alguna gente era muy extremista y decía, no pago de la deuda externa. Nosotros decíamos, no podemos decir eso. O sea, un país no puede decir, no voy a pagar nada. Porque como país tienes que tener también un mínimo de coherencia y de dignidad, ¿no? Entonces decíamos, no hay que pagar la deuda ilegítima. O sea, no la ilegal, sino la que no tiene legitimidad. En muchos casos se habla de deuda ilegítima, de deuda, por ejemplo, la deuda para comprar equipos militares para reprimir a tu pueblo, la deuda para pagar los excesos y los atracos de los banqueros, como sucedía en nuestro país, etc. La deuda de la privada, digamos, de la sucretización, cuando a los grandes empresarios se les convirtió la deuda en dólares, de deuda de sucre, y el Estado... Osvaldurtado. Osvaldurtado. Y el Estado asumía esa responsabilidad. Todo esto nosotros lo denunciamos. Trabajamos mucho explicando a través de folletos, hacíamos reuniones. Los colegios no se cansaban de llamarnos en todos lados para que les explicáramos a los alumnos en las universidades. Hicimos un gran trabajo que permitió que se comprendiera cuál era el problema de la deuda en Ecuador. Dijiste de pasada, cuando nos metimos en este tema de la deuda, que fuiste a esta reunión enviado por... Carolina. Carolina Portaluppi. ¿Tres meses después de muerte a tu madre? Unos meses, creo que dos meses después. ¿Y cómo te llegó ese momento en tu vida personal, la muerte de tu madre? Sabiendo yo que es un personaje clave en tu vida, ¿no? Claro, claro. Como toda mamá. Sí, pero en mi caso más porque mi padre se fue de mi casa cuando yo tenía cuatro años. Entonces mi mamá fue padre y madre para nosotros. Crió a los cuatro hijos. Crió a los cuatro garrones desarmados. Con R. Con R. ¿Por qué esta costumbre? Todos son Rafael, Roberto, Raúl y Ricardo. No sé. Les gustó RPA. No, a mí el tema de la muerte de mi madre me descolocó. Yo estuve casi un año entero ido, ido. No entendía. Era un vacío. Ahorita no lloro porque ya han pasado 20 años. Justamente se cumplen este mes 20 años. Pero yo no podía ver ninguna película muy sensible. Una película que una madre encontraba a su hijo a los tiempos y yo ya me salía del cine. Yo como tres o cuatro veces me salí del cine y le decía a mi mujer, disculpa, no puedo. No puedo. Porque fue para mí. Demasiado duro. O sea, perder a mi madre que era todo para mí. Es que me enseñó todo lo bueno que yo tengo, que es poco, pero todo eso es de mi madre. Y lo malo ya es cosecha mía. Pero... O sea, de lo bueno puede salir algo malo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, eso, no sé, me dio como un ánimo de hacer cosas. Yo, además, siempre he sido muy emprendedor. Entonces, creamos junto con este colectivo de personas. Yo estaba clases en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Economía. Pedimos que nos prestaran porque no podíamos pagar una oficina. Y ahí hicimos Jubiló 2000. Ahí nos reuníamos, hacíamos las reuniones, las cosas. Pero me duró mucho este vacío hasta noviembre. En noviembre lo superé. ¿Y por qué noviembre? Porque decidí hacer un espectáculo musical, que era mi sueño toda la vida. Yo he soñado ser artista, ¿no? Entonces, hice una presentación en el Teatro Centro de Arte, en la sala chiquita. Le puse musical de Ricardo. Y vendí las entradas a mis amigos y a mis parientes. Y habrán querido que era Ricardo Arjona. Creo que todavía no nacía Arjona. Y entonces hice una presentación musical. Canté unas 25 canciones. Cantó ahí la mamá de Pamela Cortés. Cantó mi hija, Edi Chan y otros amigos queridos. Y ahí se produjo el cambio de tendencia en la curva. Sí. O sea, yo no sé. Es que además se lo dediqué a mis padres. Porque murió mi mamá en enero y mi papá en febrero. ¿Y a tu padre cuándo te reconcilias con él? Bueno, nunca perdimos la relación. Él venía. Él dejó a mi mamá y se fue a vivir a Estados Unidos con su primera esposa. Pero venía cada año. ¿Tienes parientes en Estados Unidos? Claro, tengo tres hermanos allá. Y una vez me pasó cuando saqué una visa para Estados Unidos. Como yo no llené el formulario, sino una asistente mía. Entonces, ¿tienes parientes en Estados Unidos? No. Entonces, cuando voy al consulado, lo primero que le diga al consul señor, mire, hay un error en el formulario. Yo sí tengo tres hermanos en Estados Unidos. Para que no me vayan a tachar de mentirosos. Pero, sí, efectivamente... No perdiste, estábamos en eso a tu padre. No, no, no. Porque, sí, no era una relación regular. Pero él venía cada año, cada seis meses. Venía a darse una vuelta, a saludar. Y nos traía unas camisetas y unas de media y unas camisas. Esa era la relación que teníamos con mi papá. Digamos, nos proveía de ciertas cosas. Y, bueno, es un cariño de todas maneras. Pero algo hay en los patiños, porque también es conocido ese clan que son... No entre tus hermanos solamente, sino entre los primos. Claro. Se reúnen ustedes y son una... Es que son dos hermanos que se casaron con dos hermanas. Y de ahí, de esa relación, solamente nacieron hombres. Entonces, somos doce patiños a Roca. Y uno más, que es un primo, el primero de mis tíos, que es la mota a Roca. Pero los nueve, los trece, prácticamente, somos primos hermanos. Y somos, además, muy parecidos. Un hermano, digamos, uno de nuestros hermanos se parece a uno de nuestros primos. Y en el Colegio Cristóbal Colón, por ejemplo, una época, no había ni un curso en donde no hubiera un patiño a Roca. Porque eran doce cursos. Entonces, en el sexto año estaba Enrique, en el otro estaba Carlos, en el otro estaba Eduardo, en el otro estaba Jaime, en el otro estaba... Es decir, en todos los años, porque éramos muy seguidos, ¿no? Estaba un patiño a Roca. Éramos... Parecían dueños del colegio. Nos dieron un diploma una vez, por tener tantos familiares en el Cristóbal Colón. Y la muerte de tu hermano Roberto, ¿cómo lo llevaste? Este también fue muy duro, ¿no? Muy duro. Mi hermano Roberto era, de los cuatro hermanos de padre y madre, el más generoso de todos. El más desprendido, ¿no? Siempre hay un hermano de esos desprendidos. Roberto tenía una camisa y tú la necesitabas y se la daba y él andaba desnudo. No tenía ningún problema, ¿no? Era muy hippie. Mi hermano era hippie. Era un hombre generoso, maravilloso, sensible. Siempre entregado a lo que... Estos hermanos que cuando a las tres de la mañana te quedas tú abajo, a diez kilómetros lo llamas y él en ese instante te va a ver. Los otros hermanos te dicen, tengo sueño, mañana tengo que hacer temprano. Mañana te lo resuena. Mañana te manda un taxi. Pero Roberto era de Roca y en ese momento iban, ¿no? Entonces me dolió mucho porque yo tenía con él mucha identidad en eso, digamos, en un tema de valores, de principios, de entrega, de forma de ser, de generosidad. Y me dolió muchísimo porque se ahogó en una playa, ¿no? Sí. Salvó a su novia porque él estaba divorciado, tenía una novia y la logró salvar. Pero por el esfuerzo enorme que tuvo que hacer, parece que ella no pudo salir, se golpeó en una roca y fue lamentable. Yo estaba fuera del país incluso. ¿Ya eras ministro? Sí. Yo era ministro, sí, pero estaba en Venezuela. Ajá. Y pedí que me transportara lo más rápido posible. Acá fue durísimo. Ir a buscarlo al mar, finalmente lo encontraron, pero fue un momento también… Muy duro. Yo expreso eso en mis canciones y esa canción que se titula Cuando un amigo se va. La de Cortés. La de Berto Cortés, que por si acaso está en el disco que voy a producir para los próximos meses. Este, cuando la grabé, tuve que hacerla como tres o cuatro veces porque lloraba, no podía terminar. Ajá. Porque siempre lo tenía mi hermano ahí presente, ¿no? Es muy duro. Y me acuerdo porque Benancio Larrea, que es el pianista que me acompañaba y su hermano Mariano, que, digamos, acaba de componder, digamos, de arreglar las canciones para ponerle la música necesaria. Y yo le decía, no, no puedo. O sea, él quería que cantara cuando un amigo se va. Y yo, no puedo, o sea, no puedo terminar la canción. No importa, la hacemos en parte. Canta una parte, después canta la otra parte. Y yo le decía, pero va a salir mal. No, no te imaginas. Para mí es una de las mejores canciones que tengo en ese disco. Porque está llena de sentimientos y me trae a la memoria a mi querido hermano. Ricardo, vamos nuevamente al tema de la deuda, porque el trabajo que haces con otro grupo de personas finalmente se utiliza mucho cuando se hace la auditoría integral. Claro. Ya ustedes son poder, ya están en el proyecto de poder. Y es un momento clave en el gobierno, en los gobiernos de la revolución ciudadana. Porque ahí nos damos cuenta de todas las barbaridades que se han hecho con la deuda, el anatocismo, intereses sobre intereses, el cobro ilegal. Las cláusulas ilegales. La barbaridad que hicieron algunos ecuatorianos que salieron corriendo a advertirle a los acreedores que se iban a vencer determinados tramos. Funcionarios públicos, que necesitan funcionarios públicos. Y que les iban a advertir a los tenedores, oigan, se van a vencer, vayan corriendo, que Ecuador está celebrando ya porque se van a quedar liberados ciertos tramos. Todo eso lo vivimos y liberamos recursos para la obra pública. Muchísimo. Dijiste 99% en un momento dado, ¿no es cierto? O sea, el Producto Interno Bruto, sí, la deuda sobre el Producto Interno Bruto era 99% en el 99, digamos, ¿no? Ya. O sea, casi el 100%. ¿A cuánto llegamos del Presupuesto General del Estado? ¿Qué porcentaje se destinaba para el servicio de la deuda, como se decía? Llegamos a cantidades... Era el 60, 70%. Una brutalidad. Y después de todos estos estudios que se hacen, de estas conquistas que se logran, se liberan muchos recursos para... Liberamos muchos recursos. Eso nos permitió hacer todas las obras en los primeros años de la Revolución Ciudadana. Eso, y también el cobro de impuestos, porque aquí no se cobraban impuestos a los grandes evasores. Y también... Los contratos petroleros cuando se... La negociación de los contratos petroleros y un manejo más adecuado del sistema financiero público. Porque antes cada uno, cada director de un departamento en el ministerio era dueño de una cuenta. Entonces, no se podía manejar. Ahora, nosotros manejamos ya con... En nuestro gobierno con una cuenta única del Tesoro. Todo eso permitió tener recursos para poder hacer todo lo que nosotros hicimos. No es que... El precio del petróleo. O sea, el precio del petróleo es una parte, digamos, menor. Lo más importante es todo esto que hicimos. El haber hecho la auditoría que permitió, prácticamente, en resumidas cuentas, recomprar 3 mil millones de dólares de deuda, que era muy importante en aquella época, con un monto, con apenas una inversión de 900 millones, que nos ahorró como 8 mil millones de deuda hasta el 2030. Porque había bonos hasta el 2030. Todos esos, digamos, cuando se descubren las barbaridades que se habían producido, entre ellas una que yo creo que es la peor de todas, en los contratos de renegociación de la deuda, avalados por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial y por los gobiernos norteamericanos, etcétera, se decía, si alguna cláusula de este contrato con el Estado ecuatoriano no estuviera, no se correspondiera con la ley ecuatoriana, el Estado se compromete, de todas maneras, a no demandar. ¡Qué descarga! O sea, es una cosa... Estamos cometiendo una ilegalidad y ustedes se comprometen a no demandar por esa ilegalidad. Hasta eso se llegaba, además de todas las otras cosas que tú decías. Pero eso nos liberó muchísimos recursos. ¡Mil! Calculamos que son 8 mil millones de dólares que liberamos y con lo cual, por eso, pudimos comenzar a hacer obras en este país que no se hacían en décadas. Tú conoces a Rafael Correa cuando Rafael Correa es Ministro de Economía de Alfredo Palacio, ¿no? No, de un poco antes, porque cuando nosotros hacíamos... O trabajas con Rafael Correa, colaboras con Rafael Correa. Pero ahí fue que comencé a trabajar con él. Pero yo desde el 2000, 2001, 2002, cuando hacíamos el trabajo de jubileo 2000, lo conocí porque nosotros organizábamos eventos nacionales, internacionales, entre ministros de finanzas, académicos, personalidades del mundo que venían acá, que organizaban muchos eventos. y entonces buscábamos académicos entre ellos. Rafael Correa, conocíamos que era muy amigo de Alberto Acosta y nos lo sugería para algunos eventos, algunos foros. Y esos foros, digamos, eran un brillante expositor, ¿no? Rafael era una persona además muy versada. Y allí lo conocí, pero lo conocí de pasada. Oye, gracias por venir, hasta luego. No éramos amigos con Rafael. Cuando él, digamos, fue ministro de finanzas de Alfredo Palacio, allí es que lo conocí cuando él me invitó a trabajar. Pero eso no sé si lo puedo poner en un capítulo especial, porque yo no me puedo olvidar de la manera en que Rafael reclutaba a su personal. ¿Cómo era? Yo estaba en mi carro. Yo creo que había celulares porque estaba en el carro. Y dije, aló, ¿sí? Hola, soy Rafael Correa. Hola, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Yo sabía que era Rafael Correa porque se me había llevado a uno de los miembros del Instituto de Investigaciones Económicas, a Hugo Arias, se lo había llevado a Quito. Yo estaba molesto con él porque se había llevado a un funcionario de la Facultad de Economía. Y entonces, este... Sí, hermano, ¿cómo estás? Hola, sí, te reconozco. Oye, hermano, ¿tienes título de tercer nivel? Me pareció una grosería, ¿no? Pero sí. A mí me preguntó él. ¿Tienes título de tercer nivel? Le digo, sí, sí. De cuarto nivel, perdón. ¿Habías hecho un posgrado en España? Yo había hecho un posgrado en España, sí. Entonces, ¿tienes título de cuarto nivel? Sí, Rafael. ¿Y qué...? ¿Dónde? En España. ¿Qué estudiaste? Desarrollo Económico de América Latina. Ah, ya. Bueno, hermano, mira, te quiero proponer algo. O sea... ¡Loco! O sea, por teléfono me hizo una encuesta... Ya tenía la onda de la meritocracia. Sí, sí, sí. Es así. Rafael, la meritocracia es por delante de todo. ¿No? ¿Y quieres venir a trabajar conmigo? Uy, hermano, no sé. Pues dime, ¿qué es lo que quieres? No, es que quiero que seas vocal del Banco Central del Ecuador. Vocal del Banco Central. Mira, Rafael, yo te he dicho. Yo estudié una maestría en Desarrollo Económico de América Latina. Yo no soy experto en temas bancarios. El Banco Central, temas bancarios. No, no. Yo necesito que vengas porque ahí lo importante es conducir la política económica y ese Banco Central está entregado a una gente que no sirve para nada y yo sé que tú vas a tener ahí... Yo te conozco y tú vas a tener una posición firme. Ay, hermano, esto es muy difícil que yo te acepte eso porque realmente no es un tema que yo... Bueno, a los pocos días me llamó. Oye, Ricardo, ya olvídate de lo del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario te vetó. ¿Cómo me vetó? Ya, Alfredo Palacio me dijo que el Fondo Monetario le ha dicho que Patiño está en contra del pago de la deuda, no puede estar en el Banco Central. Ya, está bien, chévere, ya nos vemos a la semana. Ricardo, ahora sí, quiero que seas vocal para que vengas a trabajar en el Banco de Desarrollo. Ah, bueno, si es el Banco de Desarrollo me parece más interesante a los pocos días. Ricardo, ya, no puede funcionar eso porque otra vez te vetó el Fondo Monetario. No jodas, le digo, o sea, yo no soy tan importante para que el Fondo Monetario me vete. No, hermano, es que... Ah, Palacio, tú sabes cómo es... Ya le han dicho que no, que cómo va a estar Ricardo Pastillo en una institución tan importante en la banca. ¿Está bien? Estabas vetado, carajo. Estabas vetado. Después, al rato me llama, al otro día, al otro día me llama. Ahora sí, hermano, ya, quiero que seas mi asesor. Ahí sí no te puede vetar nadie. Bueno, entonces fui su asesor, un mes y medio, porque el mes y medio renunció. Descubrió lo de los FEIREP, los fonditos esos que... Claro, esos fondos que eran para pagar anticipadamente la deuda, espero que era una locura. Mientras no había plata para inversión social, ¿no? Así es. Teníamos guardada la platita para... Rafael hizo un muy buen trabajo siendo ministro de finanzas y economista. Hizo un trabajo y yo lo acompañé a... Y tú golfateaste cuando Correa deja como deja el Ministerio de Finanzas, que estábamos ante un candidato brutal para la presidencia de la República. ¿Te diste cuenta? Mira, desde que estaba trabajando en el Ministerio de Finanzas ya me di cuenta de eso. Ajá. Porque, además, tú sientes la impresión que tiene la población. Cuando Rafael era ministro, iba a dar algunas conferencias de algunos lados. Yo lo acompañaba y notaba, pues, que en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Derecho, me acuerdo que fue a dar una conferencia. Era un rock star. Sí, pues. Claro, Rolling Stone, ¿no? Sí. Entonces, el ministro de finanzas que iba a cualquier universidad y lo primero que recibía era piedras. Rafael Correa recibía aplausos, vítores y toda cosa. O sea, ya tú te dabas cuenta de qué personaje teníamos, con qué personaje estábamos trabajando, ¿no? Y, claro, su renuncia a mí me sorprendió. Yo estaba en Brasil gestionando un crédito externo. Y cuando regreso en Perú me llaman. Bueno, así es la vida. ¿Cómo que así es la vida? ¿Qué pasa? No, que ya se fue Correa. Mi principal problema fue que había comprado cinco ternos. Yo aquí en Guayaquil nunca usaba ternos. Yo tenía un terno solamente para hacer gestiones en Quito. Y yo pensé que íbamos a trabajar unos seis meses, por lo menos. ¿Y los envolviste? No pude devolverlos. Me quedé endeudado. Yo primero le digo, Rafael, ¿y ahora cómo pago los ternos? Tengo cinco ternos que no voy a volver a usar en mi vida. Me dijo, no, déjalos ahí porque los hay que usar y tenía razón. No, tenía que pagar los ternos que había comprado a seis meses plazo, no me acuerdo cuánto. Y es lo primero que le reclamé. Y entonces, bueno, pero ahí fue también muy gracioso porque, ¿y ahora qué hacemos? Ya llegué a Quito, ¿y ahora qué hacemos? No, pues no, no hagamos, ya estamos trabajando juntos. Hagamos una corporación para el desarrollo de proyectos sociales y podemos trabajar con sectores sociales, campesinos. Tú y yo tenemos experiencia con organizaciones. Bueno, ya, hagamos, hagamos eso. Contratamos una oficina y pusimos ahí una oficina. Pero Rafael iba a entrar a la universidad, a volver a la universidad. Lo votaron, lo votaron de la San Francisco por político, ¿no? Este... Y cuando es una fábrica de venta de ideas políticas, la universidad... Lo que no quería era que era un político de izquierda, además, con la fama... La política derecha no es política, para esa visión. Es técnica. La derecha no tiene ideología, no tiene... No, claro. No, claro, es pura técnica. Entonces, ¿cuándo lo votan? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hagamos, hagamos, trabajemos en estos temas. Pero ya había aprendido Rafael Amecha. Porque de todos lados la gente llamaba, a él o a mí, a decirnos queremos que venga para que nos explique qué pasa con la economía. Porque la gente tenía, digamos, después de tres gobiernos que habían sido, digamos, habían... los habían votado a los presidentes. Había como una confusión en el país muy grande, ¿no? Había una desazón. Había también mucha pobreza. La situación... Todas la... Los dos o tres millones de ecuatorianos que se fueron del país desde el 99 para acá. La situación era... Estábamos hablando del 2005. Sí. O sea, del 99 al 2005. Es el período en que se fueron dos o tres millones de ecuatorianos del país. Habíamos tenido gobiernos que duraban poquísimo. El de Bucarán, que duró seis meses. El de Magual. El de Magual y el de Lucio Gutiérrez. El de Lucio Gutiérrez, claro. Entonces, la gente tenía una desconfianza de todos los políticos. Se vayan todos, etcétera. Y entonces Rafael aparecía como un viento fresco para el país, ¿no? La gente de todos lados nos llamaban. No eran los trabajadores solamente. Era el Colegio de Ingenieros Civiles de Azuay y la Universidad de Quevedo y la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Me acuerdo de estos tres en particular. Y de muchos otros que comenzaron a llamarnos para que Rafael exponga lo que cree que debe pasar en el país. Preparamos una... Nos inventamos algo. ¿Qué conferencia vas a dar? Hagamos una rendición de cuenta. Entonces, preparamos una rendición de cuenta. Rendición de cuenta de lo que él había hecho y la perspectiva que le ve para el país. Y ahí comenzó a gestarse la idea de que podría ser candidato. Una cosa para ir rompiendo mitos, ¿no? ¿Quién dice que Correa puede ser un gran candidato? ¿Quién es esa persona que dice Correa, apostémosle a Correa? Yo no creo que alguien en particular lo haya dicho. Nadie en particular dijo eso, ¿no? Eso fue gestándose, como te digo. Yo eso sí lo viví directamente porque yo soy un organizador nato, ¿no? Entonces, cuando íbamos a algún lugar, Rafael hacía la exposición y yo me quedaba un rato con la gente que decía, oiga, pero debemos de pensar, las elecciones vienen, son el próximo año, en octubre del 2006. ¿Y por qué no pensamos en que este señor sea candidato a la presidencia? Yo creo que él no quiere, pues, pero en todo caso, pensémoslo. Pero es que estamos interesados, nosotros quisiéramos hacer algo. Y yo le decía, como yo tuve mucha experiencia en la organización barrial, de la clase de trabajadores, etc. Le decía, ok, ¿ustedes quieren eso? Está bien. Hagamos algo. Para comenzar, cuando íbamos, o íbamos en una camioneta, con una guitarra, como dice Rafael, para irnos alegrando en el camino, tocar en las noches algo, o les pedíamos que nos pagaran el pasaje, porque no teníamos para cubrir la movilización. Y yo le decía a la gente, a ver, ¿ustedes quieren que Rafael pueda ser un candidato? Hagamos, hagan algo. Organicen, llamen a una reunión de algunas personas, y me avisan y yo regreso. Entonces, yo regresaba normalmente a hacer alguna reunión, ya me daba cuenta de que era gente que, también un poco alfatear, que no sean oportunistas, que no sean gente sucia, que no sean gente... Hasta que se fue haciendo... Y entonces fuimos haciendo de ahí, poco a poco fuimos haciendo una organización que ya en marzo, en abril de 2006, se convirtió en Alianza País, con organizaciones políticas, pero especialmente con organizaciones sociales. En ese grupo primigenio, sí estaba Alberto Acosta también. Sí, claro, estaba Alberto, sí. Estaba Gustavo Lerré, ¿eh? Estaba, pero después. Gustavo se nos acercó posteriormente, dijo, yo también quiero, estoy... Ahora, si tienes esa... Estaba Javier Ponce, Augusto Barrera, este... Augusto Barrera del grupo primigenio, del grupo original. Sí, sí, casi, casi de los primeros. Yo quería... Vamos a tener que ir a la economía, porque quiero... De cara a lo que está pasando hoy en día. Sí. Si tenías esa capacidad tan profunda de olfatear por donde iban las cosas, y lo percibiste en Rafael Correa, ¿por qué la perdiste esa capacidad con Lenín Moreno? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver... Yo sé... Termino con eso. Yo sé que te la juegas profundamente con Lenín Moreno. Pero... 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 A todas luces te la has jugado mal. Eh... ¿Qué pasó? A ver, lo que pasa es que el señor es un gran actor. O sea, yo sí insisto en que deberíamos de pedir que... Que sea... Está corregiendo el tema de luces. De luces. Luces y sonido. Sí. Sí. Así que no te preocupes. Sí, sí. No hay ninguna persona que no va a jugar sucio. No hay alguien que quiere entrar por la ventana. Está por la ventana, pero no quiere entrar, quiere tapar la ventana. Entonces... Sí. ¿En qué falla ese olfato tuyo tan... Tan fino, tan... Porque te falla con Alberto Acosta también. O sea, no, no es que me falla, hermano. Lo que pasa es que... ¿Cuánta gente entra a un proyecto político? ¿Verdad? Y tú no puedes saber... Es muy difícil... Claro, sí, sí, sí. Hicimos... Tuvimos muchas restricciones. A mucha gente. Galo Lara, por ejemplo. Galo Lara fue de los primeros que intentó hacer cargo a nosotros. Así. De las primeras reuniones que tuvimos en un hotel en... 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 Y Virginia, por lo que quería meter el movimiento. Yo ahí sí. Yo, digamos, desde que lo vi... Dije. ¿No a este tipo? Es un... Sinvergüenza. Igual... Igual a Balda. Balda. O sea, esas... Es gente a la que yo.. Desde el principio... Puse de lado, social... También cuando recién tuvimos la primera oficina en Guayaquil. Fernando Valda, se me acercó un día y me dijo, oiga, yo sé que usted está organizando las cosas aquí por Rafael Correa, yo estoy dispuesto, tengo muchos amigos, empresarios, agricultores, especialmente, digamos, del campo, no agricultores, sino empresarios del campo, y ellos están dispuestos a recoger dinero para la campaña, le digo, no, disculpe, no necesitamos recursos para la campaña, no, pero ¿cómo va a rechazar recursos? Eso se encarga de otras personas, yo no me encargo y tampoco sé que se encargan, porque yo lo vi de entrada que era un sinvergüenza, o sea, así, desde el primer día, después se metió por otros lugares, se metió a Quito, fue a hacer relajo allá también, pero es gente a la que yo pude detectar, pero digamos el caso de Alberto Acosta es distinto, digamos, son diferencias políticas que hemos tenido, no lo puedo comparar, quiero hacer la relación, no puedo compararlo con estos sinvergüenzas, porque Alberto es de otra persona, hemos tenido diferencias políticas, pero es un hombre, creo yo, un hombre honesto, es un hombre de principio, sí, por supuesto, y trabajamos juntos mucho tiempo, y yo guardo consideración por él, aunque tenemos diferencias políticas, pero eso es distinto, ¿no? En el caso de Lenín Moreno, este es un actor profesional, es un tipo que, por lo que ahora vemos, hemos estado siempre absolutamente en contra de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos construido, pero se ha guardado, ha sido taimado, no ha querido decir nada, aprovechaba incluso de su condición física, porque no estaba en las discusiones, ¿verdad? Se iba, ah, ya me tengo que ir porque tengo que curarme, y con ese cuento nunca tuvimos, nunca él quiso decir que no estaba de acuerdo con las cosas que hacíamos, y se guardó, y se guardó, se guardó, para en algún momento, digamos, mostrar lo que realmente es, un traidor de la peor naturaleza, ¿no? Eso es lo que finalmente ha pasado, pero nos engañó a todos, o sea, a todos los ecuatorianos, todas las personas que teníamos el mejor concepto de él, porque aparecía como un hombre siempre dialogador, como un hombre mediador. Se sabía que iba a haber otro estilo, eso nadie lo discute, pero ahora hay un empecinamiento, ¿no? Acaba de llegar de España, de las vacaciones, y la noticia que trae, yo creo que es como jugada de distracción, porque no va a tener que hacerse cargo de todo el desbarajuste que está produciendo en la sociedad ecuatoriana, con la subida de los precios de las gasolinas, con la reducción de la inversión social, la entrega a la ortodoxia económica, que es el desbarajuste nuevamente, y él trae cinco nuevos casos de corrupción, anuncia, ¿no? Y con el supuesto aval hoy de las Naciones Unidas, que creo que es falso eso, ¿no? Porque Naciones Unidas no avala esas cosas, pero trae nuevos casos de corrupción. Son las mentiras tras las mentiras, o sea, puedo aceptar 100 casos, pero los más emblemáticos, la refinería de Esmeralda, se fue a tomar una foto allá y atrás había un incendio, va a explotar, julio del 2000, estoy hablando de julio del 2017, julio del 2017. Ya estamos en enero del 2019, ha explotado, sigue funcionando a su máximo nivel, ojalá le den mantenimiento, porque son capaces de no darle mantenimiento para decir que está mal. No, a toda refinería hay que darle, siempre hay que pararla en todas partes del mundo, durante unos días o varias veces al año, para repararla, etcétera, porque son fábricas gigantescas y, digamos, de mucha peligrosidad, de mucha energía, etcétera. Trabaja en el límite siempre. Así es, claro. Pero aún no explotó nada, pero el escándalo durante semanas, meses, ya, sobre el tema del sobreprecio, etcétera, nada de eso, ninguna cosa de esas ha sido probado, y vuelve con la misma cosa. La hidroeléctrica Coca-Cola sin Clay, tiene 4.000 fisuras, esto es, cuando tú 4.000 fisuras, dices, una casa con 4.000 fisuras se va a caer, y después a pocos días salen diciendo, lo mismo que fue en la repetición de Esmeralda, no son fisuras normales, son cosas que suceden, esto los empresarios chinos dijeron, pero esto nos encargamos nosotros. Cuando se va a China, se van a gloria de la nueva infraestructura que tiene el Ecuador, pero Casa Adentro dice que esa infraestructura, y lo dicen los empresarios, no todos, algunos empresarios, es el perfecto pretexto para toda la corrupción, porque en los grandes proyectos es que puedes tener gran corrupción también, eso dice Casa Adentro, pero se va a China a jactarse de la infraestructura que hoy tenemos en el Ecuador. Y no hay ningún caso en donde hay una demostración de esa corrupción, o sea, son tonterías dichas a cada rato, que Rafael Correa firmó un decreto para definir cómo se debe de calcular la deuda pública, es una cuestión técnica, una cuestión metodológica, que además no es cualquier decreto, el decreto de Rafael Correa dice, debe medirse según el manual de cuentas nacionales del Fondo Monetario Internacional, que lo usan todos los países del mundo, porque como había una discusión de cómo se debía medir, y por eso el contralor, este señor, que no tiene ni siquiera el ordenamiento de contralor, le pone un informe con responsabilidad penal, o sea, la persecución no es la verdad, es la persecución, y después de eso le pone cualquier mentira. El fiscal ahora convoca a Rafael Correa para declaración sobre la muerte del periodista Fausto Valdivieso. No tiene absolutamente nada que ver, porque alguien le dijo algún día, no sé quién, pero alguien le dijo que cuando estuvo en el Salón Amarillo, le preguntó a Rafael cómo está, y Rafael le dijo, sí, esto es grave, ¿qué ha pasado? Ah, como le dijo que es grave lo que ha pasado, algo ha de saber. O sea, ya la persecución realmente es inclemente, es vergonzosa, es burda. Es burda. ¿Cómo va a parar esto, Ricardo? ¿Cómo prevés ya políticamente hablando? Yo creo que... ¿Qué hacer para parar todo esto? Esta persecución, tú mismo acabas de hablar hace poquito, sin cuidarte para nada, digo, observación desde afuera, del contralor, dijiste que no tiene nombramiento, la verdad es que asistimos a una escena vergonzosa que fue romperle el papelito de notificación al mensajero, cuando le decían, usted también está destituido, pero tú recuperas eso, pero ese mismo contralor a ti te está persiguiendo también. Por supuesto. Todas las semanas me llama, ya le digo, ¿cuál es la nueva investigación que quieren hacer? Entonces, cada semana algo más, que si he seguido las recomendaciones que hicieron cuando fui ministro de Defensa para ciertas cosas, ahora que justifique cómo le dimos el asilo a Julian Assange, que justifique los recursos que se usaron para su mantenimiento, o sea, prácticamente lo que nos han querido decir es que si nosotros le damos asilo a Julian Assange, dejemos que se muera de hambre allí, en la embajada nuestra en Londres, o que permitamos gente de cualquier persona y lo mate. ¿No te han preguntado por qué conseguiste la categoría de enviado especial de Ban Ki-moon para Lenín Moreno? Porque debiste crear una nueva embajada en Ginebra para sostener ese puesto, ¿no? Para sostener los dos años que estuvo viviendo en Ginebra. Creo que fueron tres finalmente. O tres años. Claro. Tres años. ¿No te han preguntado de eso? No, no, eso no me preguntan, por supuesto, porque es afectado al señorito este traidor, pero efectivamente un embajador nuestro que estaba en los Estados Unidos, que está al frente mío, y yo, hablamos con Ban Ki-moon para, porque creíamos, o sea, a propósito del olfato, tu olfato también ha de ser malo, porque nosotros dos hicimos las gestiones ante Ban Ki-moon para que... La diferencia sustantiva, y perdón hablar en primera persona, es que tú eras mi jefe y tú me diste la orden, entonces yo tenía que hacerlo. No fui yo el que te llamó a ti a dar la orden. Está bien, pero lo hiciste como un entusiasmo. Y los dos conseguimos que Ban Ki-moon lo nombrara enviado especial para temas de discapacidad a Lenín Moreno porque confiábamos en él, creíamos que era un buen hombre, que iba a hacer bien a la humanidad porque había hecho aquí una tarea positiva en favor de las personas con discapacidad, y eso es lo que hicimos finalmente. Y el señor pidió muchos recursos para su oficina en Ginebra. Yo he tenido la delicadeza de no decir nada más sobre eso, y le dijimos que no podía hacer tanto, que era imposible darle tantos recursos. Y le dimos una cantidad, creo que era el 20% de lo que pidió, o algo así. Lo que era suficiente para que se mantuviera razonablemente. Ahora después parece que él consiguió que alguien le amoblara su casa. Eso ya no lo sé, eso ya son otras personas, ¿verdad? Pero nosotros hicimos un presupuesto razonable para que hiciera la movilidad que tuviera que hacer, asistiera a los eventos, hiciera su trabajo. Pero claro, de eso no me preguntan. Yo les voy a decir a la Contraloría que me haga la investigación sobre los fondos que se utilizaron en Ginebra por parte de este señor. Porque fue prácticamente crear una embajada, ¿no? Porque la gente debe saber, Naciones Unidas paga un dólar al año al enviado especial, un dólar. Ese es el salario de un enviado especial. Y Lenín Moreno fue el enviado especial para discapacidades y accesibilidad. Disposición que fue de Ricardo Patiño para que lográsemos ese nombramiento. Con la advertencia de que no era un embajador, me dijiste. Embajador es cualquiera. Angelina Jolie, Brad Pitt. Embajador de buena voluntad. Sí, de buena voluntad. DiCaprio, qué sé yo. Tiene que ser enviado especial. Claro, tendría otra categoría. Que era otra categoría. Era parte del sistema de Naciones Unidas. Y eso fue Lenín Moreno durante tres años. Bueno, la economía se va por otro camino. Los precios de los derivados, la super flota. Ahora, los medios que tanto hablaron de la libertad de expresión y que todos lo encubren, nos anuncian que ha caído unos centavos la super flota. Ah, sí, puede ser un escándalo por eso. No un escándalo, sino que se felicitan. Claro, claro. Porque ha bajado de 2,98 a 2,95. Exacto. Pero inversión social ha caído sustantivamente. Ya sabemos lo que es la economía ortodoxa. Y tú no eres un economista ortodoxo. ¿Cuál es tu pronóstico para 2019? ¿La economía del Ecuador a dónde se va? Yo creo que lamentablemente va a seguir cayendo. Cuando nosotros dejamos el gobierno, la economía estaba creciendo. Finalmente en el año 2017 creció. Se calcula que el 3%. Después hicieron un ajuste que era el 2,4%. Pero en este año 2018 va a caer, digamos. O sea, el 2018, al término del 2018, digo. Va a caer, no sabemos todavía la cifra final, pero parece que va a ser 1,4. O menos, perdón, va a ser 0,9. Porque 1,5 fue el segundo semestre. Pero como consecuencia de que justamente de la economía ortodoxa, de hacerle caso a estos convencidos, a esta gente que está convencida de que la mejor manera de manejar un Estado es no haciendo nada. Es dejando que funcione al libre albedrío todo. O sea, sin políticas públicas. Lo cual, por supuesto, en todos lados está demostrado que es muy negativo. Los países, incluso capitalistas, que mejor han desarrollado, han sido los que han tenido una actuación, una política pública activa para impulsar el desarrollo tecnológico, para impulsar el desarrollo productivo, para mejorar la educación de la gente, para atender la salud, para atender la infraestructura, para acompañar a la economía en su relación internacional. Esos son los que han crecido, digamos, los países nórdicos particularmente. Europa en general, con las políticas de la socialdemocracia, el estado de bienestar. Así es. Creció con eso. O sea, hablando de una sociedad incluso capitalista, más todavía si queremos ir más allá. Pero lo que quieren aplicar es lo contrario en el Ecuador. O sea, anhelan los resultados de esos países, pero utilizan, digamos, las herramientas equivocadas y las políticas equivocadas. Entonces, si siguen en esto, o sea, ¿qué es lo que están planteando? Reducir el gasto público, reducir la inversión pública. ¿Por qué ha caído la economía? ¿Por qué la gente está desesperada? ¿La gente no vende lo mismo que vendía antes? ¿No puede dar el empleo? ¿No puede ofrecer el empleo que antes podía ofrecer? Porque el gobierno ha decidido, nosotros vamos a darle su rol a la empresa privada. Nosotros no vamos a invertir. Entonces decidieron invertir cero. No han hecho nada, obra pública, nada. Pero esa obra pública es la que ha dinamizado la economía. Finalmente esa obra pública ha tenido un efecto, digamos, multiplicador en el conjunto de la economía y ha mejorado la calidad de vida durante estos 10 años que hemos tenido nosotros. Ahora es lo contrario, bajan, reducen el gasto público, reducen la inversión pública, reducen la inversión en el sector social y lo que están haciendo es produciendo desempleo, produciendo una disminución importantísima como consecuencia de eso también en la demanda agregada y eso, digamos, tiene un efecto, digamos, negativo. Acabo de ver en el diario El Comercio hace dos días una foto de una sala de, no recuerdo bien el nombre, del aparato judicial donde se realizan las audiencias públicas, vacía, ahí está, el desperdicio, los excesos que ha habido en economía del proyecto de la Revolución Ciudadana, la inversión social, el crecimiento o fortalecimiento de lo público. Andrés Carrión, Hora 25, Teleamazonas, empieza un programa anunciando los 10 años de farra hoy hay que pagarlos y entonces la política económica ortodoxa va a pagar los 10 años de inversión social que es asumido como farra. Pero mira, mira, este es claro, es ir creando, digamos, un marco de desprestigio y hablar de farra, hablar de desperdicio. Para hablar de corrupción también, ¿no? Claro, para hablar de corrupción y hablar de deuda pública. Primero, corrupción, ninguna demostración de nada, pura palabrería en todos los casos. Y hablando de deuda, está claro, o sea, la CEPAL, la CEPAL, para los que no conocen mucho los términos, es la Comisión Económica para América Latina, un organismo de la ONU, de las Naciones Unidas. Ya no es un organismo de economistas heterodoxos, comunistas, socialistas. Entrados en Corea del Norte. Sí, sí, así es. Es un organismo de las Naciones Unidas, ¿ya? En donde hay funcionarios de todas las nacionalidades, expertos economistas, etcétera. Ya reiteradamente dicho, además de incluso The Economist, una revista especializada en temas de economía financiada por petroleras internacionales, pero la CEPAL, dice en su último informe, el Ecuador cuando, en el año 2017, tenía una deuda, antes de que nosotros no fuéramos, del 26% sobre el Producto Interno Bruto, 26%. Ahora, al terminar el año 2018, tiene el 44%. ¿De qué deuda pública dicen que hay que pagar? O sea, claro, un nivel de endeudamiento, uno de los más bajos niveles de endeudamiento del mundo, Javier, del mundo. Tú coges cualquier estadística de deuda externa, del BID, del Banco Mundial, de la CEPAL, de Economist, de cualquier institución que actúa con un mínimo de rigurosidad y de objetividad, y el Ecuador ha tenido el menor nivel de endeudamiento. Pero además de eso, otro elemento positivo, además de que era muy bajo, era un endeudamiento en mucho interno, lo cual es muy positivo. Y dicen que eso es tener al IES de caja chica. No, en buena hora, porque los recursos de los aportes que los ecuatorianos hemos hecho al Seguro Social, en vez de hacer como en los gobiernos anteriores al nuestro, de mandarlos a depositar a la banca internacional, al Chase Manhattan Bank, al Citibank, al Wells Fargo, etc., que nos pagaban el 0.2% de interés anual, o sea, nada. Por eso el IES no podía hacer ninguna obra. Ahora, esa plata se la prestamos a los propios afiliados, con lo cual le hacen sus casas, generan empleo en el Ecuador, y eso le permite cobrar intereses, digamos, una rentabilidad del IES del 6 o del 7% anual. Compara el 6% con el 0.2%. Eso, esos son los cambios que se produjeron y que permitió que, bueno, estoy hablando en este caso de la creación del Banco del IES, pero en otros casos estoy hablando también de inversiones que el IES ha hecho en el Estado, por ejemplo, comprando bonos internos. Al comprar bonos, esos recursos los usa el Estado ecuatoriano para hacer obra pública, y al hacer obra pública, primero, le da un rendimiento muchísimo más alto al Seguro Social, genera empleo en el Ecuador. Cuando esa plata, 3.000 o 5.000 millones de dólares, se iban a depositarse en los bancos internacionales, lo que estaban creando era empleo allá, en Alemania, en Miami, en otras partes. O sea, estábamos nosotros financiando el desarrollo de los países desarrollados, y yo ahí sí me resisto tanto, digamos, a cómo hemos reproducido. Recuerdo yo que algunos de mis profesores me enseñaron que uno de los problemas que tenían los países subdesarrollados, de una de las razones del subdesarrollo, es la falta de ahorro interno. Nosotros sí teníamos ahorro interno, pero habíamos decidido negarnos el derecho a usar nuestro ahorro interno, y lo usamos en el exterior. La propia Constitución y la ley decía que los fondos previsionales, o sea, los fondos de los ahorros, de los aportes del Seguro Social que nosotros teníamos, tenían que ser depositados en la banca internacional AAA. Entonces, claro, estaba hecho que esa plata no se quedaba aquí y no se desarrollaba en nuestro país. Esa absurda manera de ver las cosas de la economía ortodoxa de este señor Richard Martínez, que siento decirte que es una persona muy poco destacada intelectualmente para conducir las finanzas de este país, está haciendo que fracasemos. Que fracase la economía. Tú me preguntas cuál es la perspectiva. En condiciones en que el nivel de precios del petróleo, del barril del petróleo, es tres veces más alto que el que nosotros tuvimos que vivir los dos últimos años. Y a pesar de haber vivido esos dos últimos años así, nosotros logramos que el empleo no se afecte más que en el 1%. Estamos hablando no solamente de caída de precios del petróleo, de terremoto y de devaluación de la moneda de los países vecinos. En esas condiciones nosotros mantuvimos un alto nivel de desarrollo de la economía y estos señores, con el precio del petróleo muy alto, y habiendo recibido la economía en crecimiento como la recibió, ahora la hicieron decaer. O sea, son, perdóname que te diga, son unos perfectos incompetentes. Son perfectos incompetentes. Es imposible que en las condiciones en que recibieron a la economía puedan haber logrado que la economía decaiga en el segundo año de su mandato como ellos han logrado hacerlo. O sea, la incompetencia, bueno, la incompetencia y también la ideologización, digamos, que ellos le han metido a la economía y han destruido fuentes de empleo. Y todavía... Y van a sacar... Y cuál es el empeño, Javier, perdóname que concluya con esto. El empeño es desacreditar todo. O sea, desacreditar todo, decir que ha habido corrupción, decir que estamos súper endeudados, lo cual no es cierto. Ellos son los que se han endeudado. Y decir que todo lo que es el gobierno funciona mal. Por tanto, esa mesa servida, que nosotros si la hagamos servida, en vez de dársela de comer al pueblo cotidiano, se la van a dar a los grandes inversionistas extranjeros. Amigos del señor Cuesta. Posiblemente los nacionales, pero lamentablemente muchos de ellos ni siquiera tienen capacidad para pensar en perspectiva. O sea, algunos de los grandes lo que querrán es que venga o traer, como han puesto su dinero afuera, como Nebot, como Lazo, traerlo como inversión extranjera. Son ellos mismos, pero la traen vestidas de inversión extranjera. Es decir, son criollas las inversiones, pero la traen desde el exterior. O sea, como la traen desde Panamá, la traen desde el Caribe. Entonces la traen haciendo parecer que es una inversión extranjera. Para tener la protección... Son muy activos muchos banqueros. Tú sabes que no tengo redes sociales. Tengo ahí un problema que quizás sea de psiquiatría, ¿no? No quiero tener redes sociales. Pero banqueros muy activos en las redes sociales, diciendo qué va a pasar en la economía, sugiriendo qué medidas económicas hay que tomar. Recupero entre esos banqueros, por ejemplo, a Fidelegas, conocidísimo banquero también que está, parece, moviendo hilos detrás del escenario para hacer aparecer las cosas como que si fuesen decisiones de política económica, pero son intereses de los más puros y duros los que se están moviendo hoy en esas decisiones. Yo creo que esa debe ser una de las principales reivindicaciones en nuestro pueblo. No a la privatización, porque lo que hemos hecho con tanto esfuerzo, eso que ellos dicen que no es mesa servida, pero la están sirviendo, se la están sirviendo a otros. ¿Van a empezar a vender a empezar? Van a empezar, pero lo han dicho de frente. Y han dicho, y la mentira de Santiago Cuesta es un mentiroso, pero ya enfermizo. Te digo porque cuando estábamos en la campaña por Lenin Moreno, Lenin nos dijo, mire, tengo un amigo que tiene una propuesta muy interesante económica, quiero que los economistas que están en mi campaña la vean. Entonces nos presentó una fantasía, ¿no? Santiago Cuesta. Santiago Cuesta nos presentó en el Hilton Colón, una reunión en el Hilton Colón, a los economistas que estábamos en el equipo económico, digamos, del gobierno anterior. Yo no estaba en el equipo económico, pero me invitaron a estar. Y nos presentó una propuesta de eliminar todo el impuesto a la renta del Ecuador, cambiar la ley y convertir el impuesto a la renta en cero. Y convertirnos en una nueva Panamá. Entonces, que vengan toda la banca internacional a la que a invertir y poniendo el impuesto a la renta en cero, iban a venir 15 mil, 20 mil, siempre habla de miles de millones de dólares. Iban a venir 15 mil millones de dólares y con eso la economía iba a crecer. Nosotros le dijimos, a ver, ¿de qué estás hablando? Te parecen una fantasía. No, no es que yo haya hablado con algunos banqueros, algunos amigos inversionistas extranjeros, yo los conozco. Estoy hablando de esa época. Habla de enero del año 2017 aproximadamente, por ahí. Las elecciones fueron en abril, ¿no? Sí. Bueno, en marzo. Comienzos de 2017. 2017. Y entonces yo le pregunté a Santiago Cuesta. Le digo, Santiago, lo que estás presentando, desde el punto de vista conceptual, yo estoy totalmente en contra. O sea, para comenzar, creo que quienes más tienen, deben pagar más, el impuesto a la renta es progresivo, el tema conceptual de la economía, del manejo de la economía. Pero ya te quiero hablar en el tema pragmático. Tú dices que vas a conseguir que vengan 15 mil millones de dólares si tienes una economía de esa naturaleza. ¿Alguna vez, aunque sea un milloncito, un millón de dólares, tú has logrado que algún inversionista extranjero traiga al Ecuador por algún negocio? No, no me dicen. ¿Por qué hablas de 15 mil millones de dólares? O sea, no tienes la más mínima experiencia en esto. Ninguna. Y nos pides a tirar aquí una lámpara de 15 mil millones de dólares. Lo mismo que está diciendo ahorita. O sea, es un cuentero igualito que el cuentero de Can Andalé, que es René Moreno. Ahora, él dice que van a venir 30 mil millones de dólares. Tú oyes eso y dices, puchica, si el Producto Interno Bruto del Ecuador es de 100 mil millones, este hombre dice que van a venir 30 mil millones, que vengan, pues no, o sea, fantástico. No, pero después ha dicho que es para los próximos 30 años. ¿Y qué van a venir? Lo que va a hacer es que le van a regalar las empresas, las empresas públicas nuestras, las telefónicas, las eléctricas, etcétera. Incluso cuando le preguntaron, ¿usted va a privatizar o a concesionar algunas empresas hidroeléctricas? No, no, algunas. Todo el sistema lo voy a concesionar por 50 años. Se le va a regalar eso. Y dice, y ahorita las empresas públicas no pagan nada de impuesto a la renta. Como se las vamos a concesionar, va a pagar de las utilidades, esas empresas extranjeras van a pagar el 25% de impuesto a la renta. Dos mentiras. Primero, que ahorita no pagan el 25%, todo entra al Estado, el 100%. Y dice que va a ser el 25%, ahorita todo entra al Estado. Y segundo, no van a pagar, como van a ser anticipos supuestamente, no van a pagar, no van a tener todavía para pagar impuesto, ni el impuesto a la renta, ni quieren convencer a los trabajadores que le van a pagar el 15% de utilidades, ni tampoco van a poder pagar esas utilidades, porque van a estar recuperando la inversión, el primer pago que le están haciendo al Estado. Y eso es lo que va a pasar. O sea, este es un cuentero, igualito que su jefe, Lenín Moreno. Bueno, el jefe de ellos es Jaime Nebot. Pero estos títeres, digamos, Santiago Cuesta y Lenín Moreno, lo que se convierten son en cuenteros mentirosos que quieren a la gente convencerla con esos cantos de sirena. Pero lo que han demostrado, Javier, es que no son capaces de hacer nada. O sea, ya a la gente quiere decir... ¿Cuántas casas de las que se dijeron que se iban a hacer? Oye, pero el otro día, justamente, desde el Amazonas, creo que ayer o antes de ayer sacó una nota. Uno decía, el SECOM sacó una nota hace pocos días diciendo se ha logrado entregar 1.400 casas, 1.400 casas en el 2018. Después otro tipo llegó a decir, hemos hecho 8.000 casas. Otro dijo que han hecho 5.000 casas. O sea, nadie dice una cifra, pero ninguna llega a 10.000. Y ofrecieron hacer 82.000 casas por año. Y ahora comienzan a decir, vamos a tener que bajar nuestra oferta. No han hecho nada. No han hecho nada de casas, no han hecho nada de infraestructura. Ahora las carreteras están comenzando a tener baches, que nuestros gobiernos no tenían baches. Tener un bache era una cosa ya rarísima. Para enrostrarte, ¿no? Sí, ahora están llenándolas de baches prácticamente. Vamos. Esa es la realidad, ¿no? Vamos terminando, Ricardo. Que ya te cansaste. No, no. Es que ya me hacen señas de que ya corte. Ellos son tiranos también. Sí. La tiranía no solo está en los medios privados. También en las redes hay esta tiranía. No, pero digo, esto va a salir en la plataforma Colectivos y una de las ventajas de esa plataforma, no solo de Colectivos, hay que hablar de las otras, de las muchas, y ojalá que se multipliquen, porque va a ser el mecanismo para romper el bloqueo mediático. Sí. Porque hoy hay una confabulación. Los apagones mediáticos son pan de todos los días y las redes la rompen. Decía que la ventaja de las redes es que sale tu entrevista y hay comentarios. Y tú puedes ver lo que está la gente comentando. No hay que tomarse muy en serio todo lo que sale ahí de comentarios, porque hay troles, hay máquinas que van a sacar un montón de comentarios. Pero el dominador común para descalificar esta entrevista es que tú también eres un corrupto, saca la plata, ¿dónde la tienes oculta? Fulano de tal dirán cualquier cosa. Este será el camino para descalificar incluso este intento, ¿no? Que procura hacer un diálogo, una conversación lo más franca posible. Y parece ser que no hay manera de acabar con esta forma de descalificar a la política. Porque la corrupción, es una hipótesis, ha servido para negar a la política. Ya no hablamos de política. Ahora tienes que defenderte. No soy corrupto. Yo no soy corrupto. Porque, no, no, este es un corrupto, no puede hablar de política. ¿Qué hacemos, Ricardo, frente a eso? ¿Qué educación tenemos que inventarnos? ¿Qué práctica política tenemos que poner en marcha para que la gente ya no siga comiendo ese cuento? Hubo corruptos. Yo no... No vamos a decir que no, ¿no? No vamos a intentar defender ciertos nombres. Yo no me atrevería tampoco. Pero hablan de 70 mil millones de dólares que se fueron por la corrupción. El 70% del PIB del Ecuador. O sea, ya son cosas que no tienen pies ni cabeza. ¿Qué hacemos, Ricardo, frente a eso? ¿Dónde está la plata que tú te llevaste de tu ejercicio como ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Economía, todos estos años de la Revolución Ciudadana? Claro, es increíble cómo intentan desprestigiar a la política. Y a los políticos. Porque, como tú decías, no es que tú eres corrupto y entonces no tienes derecho a hablar, sino que tú eres político. Por tanto, has de ser corrupto, ¿no? Eres corrupto, ¿no? Y por eso es importante que todos los políticos, especialmente los que hemos estado en la Revolución Ciudadana, estamos ahí. Estamos aquí, frente a la gente, hablando. Yo estoy en la calle, voy sin nadie porque no tengo ningún tipo de protección de ninguna naturaleza y hablo con la gente en la calle. Mucha gente está muy contenta con lo que hemos hecho y la más importante de las preguntas o la más generalizada de las preguntas que me hacen es ¿cuándo regresa el machi? O sea, todo el mundo dice ¿cuándo regresa el machi? Oiga, o ¿en qué partido están ahora? ¿Cuál es el partido? ¿Le dejaron hacer partido o no le dejaron? Esa es la pregunta generalizada de la gente. Hay algunos también que no nos ven bien, especialmente de sectores que han sido afectados por las decisiones que nosotros hemos tomado. Los ricos, la mayor parte de la gente rica no nos quiere porque ellos han tenido que hacer las cosas bien como en nuestro gobierno se los exigía. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que la comunicación en esto es clave. Por eso, me alegro por colectivos y me alegro por ruta crítica y me alegro por muchos otros compañeros que están trabajando en estos temas porque, como tú decías, hay una confabulación entre la gran prensa comercial y los medios públicos en este momento que te dejan sin alternativa de información y de análisis. Pero es bueno que existan estas alternativas, estas redes que permitan que la gente se entere. Te digo, personas que uno puede pensar que no están demasiado conectadas con información política. El otro día un despachador de gasolina me decía, oiga, vi que lo sacaron a patadas a Lenín Moreno de, no me acuerdo, de Manaví, en algún lugar de Manaví. Y usted, ¿cómo se entera? Por las redes. O sea, un despachador de gasolina uno podría decir, es una persona que no está en redes. Está en redes. Es decir, hay muchísima gente que está con acceso a redes y ve la información que no sale en los medios. Nosotros hemos hecho tres importantes movilizaciones el año pasado, en abril, en julio y en septiembre. No sale en los medios, no sacan nada. Se reúnen los del FUD, 500 personas y lo sacan en grandes líneas. Pero lo que tenemos que hacer es eso. Primero, tener acceso a espacios de información alternativos. Segundo, trabajar en la formación de la gente, trabajar en el día a día, en los barrios, en formar grupos de estudio, grupos de análisis. Nicaragua y la cultura. Tú dijiste, chuta, yo me levantaba y oía un programa que me gustaba. Ese es un tema también bien importante. Claro. Es decir, destinar fondos, recursos para las actividades artísticas y culturales, que es otra forma de hacer política. Claro. Ricardo. Sí, estos son los espacios donde hay que trabajar. Las organizaciones sociales tienen que, o sea, y tienen que, tenemos que hacerle notar a la gente, no enseñar, iba a decir enseñar, pero hacerle notar a la gente, advertir a la gente qué son los medios de comunicación, especialmente los grandes medios de comunicación, que son una plataforma de la gran oligarquía ecuatoriana internacional para hacernos creer que sus valores son los nuestros. Sí. Para hacernos creer eso, o sea, que la economía del dejar hacer y dejar pasar, la economía, digamos, la política económica que no se preocupa de la vida de la gente, sino que cada quien, pues, igualito, el banquero, Fidel Legas, como el limpiador de, digamos, el que recoge la basura en la calle, son los mismos y que cuando ellos hacen un negocio, un contrato colectivo, no un contrato colectivo, un negocio, digamos, un acuerdo laboral, pues, son iguales el uno con el otro. Eso nos quieren enseñar, nos quieren enseñar mentiras y esos son los valores que ellos nos quieren inculcar. Es decir, que lo más importante en los indicadores económicos no es si baja la pobreza, no es si hay equidad, no es si hay desarrollo, no es si la gente tiene más educación. Esos indicadores para ellos son tonteras, son ideologías. Para ellos el indicador más importante es cuánta inversión extranjera llega al Ecuador. No importa. La inversión social es desperdicio y farra. Claro, para ellos lo importante es que venga la inversión extranjera. Si viene inversión extranjera, eso es lo importante. Aunque se lleven todo, aunque afecten al ambiente, no quiero decir que la inversión extranjera es mala por sí, no, de ninguna manera, pero para ellos eso es el indicador. ¿Cuántos miles de millones de dólares llegan? Pero también nunca se preguntan cuántos miles de millones de dólares salen, salen como consecuencia de la rentabilidad de las empresas, del pago de royalties, de pago de regalías, de pago de servicios financieros, de servicios de contabilidad. Eso no lo ven. Solamente cuánta plata llegó, pero no ven el impacto que eso tiene en la población. Yo digo en eso, en ese sentido, yo he sido mucho más defensor de que haya inversión nacional. No digo que no es buena la inversión extranjera, también es buena, pero no es lo más importante. Lo más importante es la inversión nacional, que genera desarrollo y que se reinvierte finalmente en el país. Pero para ellos eso no es lo importante. No hablan, no les importa cuando la inversión nacional ha sido muy importante en nuestro gobierno. Pero ellos dicen la inversión extranjera ha sido poca. Si es poca, no vale. Entonces, pongo solamente como un ejemplo de los tantos en los que hay que trabajar con la población para generar conciencia política, conocimiento político, análisis político, criticidad. Esto es lo que hay que hacer y todo esto, los esfuerzos de la prensa alternativa, de los medios de comunicación alternativos yo creo que es una de las cosas más importantes. Por eso felicito a colectivos. Y te de pasita y tú vas provocando también. Ya nos tenemos que ir, pero con tus provocaciones aplazamos la retirada final. Los medios públicos. ¿Qué líneas le dedicas a Andrés Michelena? Es un personaje al que tú conociste también y que hoy aparece como gran crítico y como que él no estuvo en ninguna sabatina, él no manejó las sabatinas que por lo menos Lenín Moreno también daba copiando exactamente el mismo modelo de Rafael Correa. Por supuesto no era Rafael Correa, era Lenín Moreno. Otras tierras nada más. Nada más, pero era el mismo esquema de la sabatina. ¿Quién era Andrés Michelena? ¿A qué Michelena conociste tú? Yo felizmente no lo conocí mucho porque ahorita me repugna, digamos, ver gente tan incoherente, tan inconsecuente, tan falsa, igual que Lenín Moreno. O sea, gente que dijo que lo que hacíamos en ese gobierno era una maravilla y ahora dicen que es lo peor que pudo haberle pasado al Ecuador. Michelena lo acompañó Rafael Correa me acuerdo en algunas actividades internacionales también le acompañaba. Hay fotos y videos que yo ni me acordaba de él, realmente casi no lo conocía. Pero ya cuando veo lo que sacan las redes sociales sobre sus declaraciones anteriores señor presidente Correa esto que es fantástico ahora ya no necesitamos ni siquiera contratar a los medios porque los medios solitos se adhieren están de manera voluntaria incorporadas a esto y esto sí es comunicación todas esas maravillas decía de Correa cuando estaba con él y ahora Correa ya no está dice que ha sido pura corrupción entonces él es un corrupto o sea él es un corrupto Lenín Moreno es un corrupto todos ellos si son consecuentes debían de irse a su casa ya debían irse a su casa porque lo peor es la cacería de brujas también que se anuncia es decir acabaremos con todo vestigio de correísmo eso es fascismo eso es fascismo como Bolsonaro en Brasil que anuncia acaba de anunciar cualquier rezago del PT del partido de los trabajadores lo vamos a desaparecer de Brasil eso es perseguir por sus ideas o sea aquí estamos hablando de eso esta gente así como perseguían a los judíos por ser judíos ahora aquí han decidido perseguir a las personas por haber estado en el gobierno ellos a los primeros a los que deberían de perseguirse pero no claro ellos ya se repintieron pero a todos los que hemos estado en el gobierno de Rafael Correa los correístas como ellos llaman hay que perseguirlos y hay que aniquilarlos porque eso es lo que ellos plantean hay que aniquilarlos hay que meterlos a la cárcel hay que destruirlos eso es fascismo eso es volver al fascismo hay una imagen que me parece increíble que no si no la ves no la crees de Roldán que ofreció disculpas o pidió que se lo perdone ante una periodista creo que fue Yanet Inostrosa de Teleamazonas por haber trabajado con Rafael Correa hoy es el secretario de la presidencia pero él decía ofrezco disculpas pido que me perdonen por haber trabajado con Rafael Correa es tan vergonzoso porque no estuvieron en cualquier puesto estuvieron en puestos muy importantes y este señor que fue alcalde de Cuenca ¿cómo se llama? Cabrera no perdón Granda Paul Granda es vergonzoso lo que esta gente lo que esta gente hace o sea ¿cómo cómo se cómo cómo hablaron de lo que hacíamos cómo alababan prácticamente lo que se hacía lo consideraban sublime ya después de eso incluso pedían puestitos que como consecuencia de que se necesitaban también funcionarios se los daban en el caso de Poco Granda fue consul nuestro en Madrid facilitándole las condiciones para que también continuara estudios que tenía que continuar en ese momento pues éramos una maravilla y ahora somos una porquería ahora somos corruptos no vieron la corrupción no la encontraron no la descubrieron nunca eran sordos mudos ciegos o farsantes porque la verdad es que lo que eran es farsantes porque saben que somos honestos Javier saben tú fuiste embajador nuestro fuiste funcionario del más alto nivel en la cancillería ecuatoriana y sabemos que nosotros somos gente honesta que nunca pillamos dos reales por ahí ni dos reales ni millones ni nada porque nunca lo hicimos somos honestos de toda la vida tenemos esa convicción tenemos valores y principios ellos lo saben y saben que Correa lo es saben que Glass lo es somos gente honesta pero su ambición de poder es tan grande y su mediocridad y su pequeñez humana es tan grande que dicen bueno con ellos con esta gente que hemos construido este país en estos 10 años de manera digamos en condiciones en que la vida de la gente mejoró tan sensiblemente si ellos regresan a nosotros nos van a dejar de lado entonces para poder se mantener en el poder son capaces de cualquier vileza de cualquier bajeza de cualquier persecución lo peor es que esa gente a la que hoy le rinden pleitesía jamás les van a creer no sé si me explico lo que estoy queriendo decir no pueden rendirles todos los tributos pero al final del día cuando ya no los necesiten será cuestión de un tingazo como la señora ex vicepresidenta como la señora ex vicepresidenta y muchos otros y como que no aprenden de eso digo las provocaciones continúan pero Glass es inocente es inocente estoy absolutamente convencido de que es un hombre honesto e inocente cuando va a salir de la cárcel no depende de ti yo creo que dependerá de que cambien las condiciones digamos políticas en este país y que se haga una renovación real del sistema de justicia y que se revise con estricto apego a los temas legales a las pruebas ya no no hablamos yo no soy abogado y a los abogados lo podrán decir de mejor manera cuando encuentren una prueba una prueba siquiera que no la van a encontrar porque se dé la honestidad de Jorge para que haya razón para que él esté preso tiene ya más de un año preso no hay ninguna prueba que hayan podido conseguir simplemente la suposición de que si alguien había recibió dinero mal habido entonces él debe haber estado informado solamente por la suposición pero yo sí creo ya que estamos cerrando es que hay que también ver en positivo estamos comenzando el año yo creo que los jóvenes de este país los jóvenes los becarios tantos becarios gente tan comprometida pero no va a reducir ese el número de becarios pero de los becarios que han estado porque ahora es claro que están liquidando todo eso pero los estudiantes en general la juventud los trabajadores los campesinos los pescadores yo llamo a los hombres las mujeres los grupos de GLBTI todos debemos de ser capaces de resistir a esto que está pasando debemos ser capaces de tomar nuestra capacidad de reacción para cambiar el país para volverlo a poner en la sintonía en que estábamos para que seamos capaces de volver a vivir ese país sollado que tanto tiempo durante 10 años lo fuimos construyendo cada día era una buena noticia nueva cada día era una información de algo que se estaba construyendo no era una obra hablando de la obra física no era una obra por día eran 3, 4, 5 obras por día que se inauguraban que ya no se alcanzaba el tiempo para inaugurarla y especialmente la conquista de los derechos durante todo ese tiempo los derechos los fuimos conquistando día a día cada día había cosas nuevas eran las las empleadas domésticas que no tenían un sueldo básico que era la mitad del anterior ya los tenían que las personas discapacitadas tenían una nueva oportunidad que teníamos las escuelas del milenio que tenemos esos hospitales extraordinarios maravillosos que la gente dice cuando entra no creía que estaba en el Ecuador y peor que estaba en un hospital público cuando todo eso fue convirtiéndose en derechos de la gente y la gente decía tengo derecho a salud si estoy enfermo o tengo un accidente me tienen que atender en cualquier sitio eso solamente con la revolución ciudadana lo logramos eso hay que recuperarlo y para recuperarlo hay que resistir hay que reaccionar hay que hacer propia hacer nuestra la decisión de volver a caminar en el sendero del desarrollo del crecimiento de la equidad de la justicia y para eso tenemos que juntarnos todas las organizaciones sociales y yo aprovecho para invitar porque el día 12 este próximo 12 de enero va a ver en Quito una asamblea nacional de organizaciones sociales estarán ahí no sé centenares de organizaciones para juntos construir una una plataforma de lucha y de reconquista del sueño que lo lo quiere perder este gobierno traidor y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer tenemos que juntarnos y finalmente habrá caminos habrá muerte cruzada habrá revocatoria de mandato posiblemente es clarísimo que no ha cumplido el plan de gobierno Lenín Moreno pero podemos llamar una revocatoria de mandato podemos llamar una asamblea constituyente pero tenemos que volver a nuestro sueño que lo han convertido en pesadilla en este tiempo yo estoy convencido de que esto va a pasar porque ya con tanto tiempo de la traición y del incumplimiento nuestro pueblo creo que allá está en condiciones de reaccionar en buena hora y es un año electoral y este es un año electoral y por último que seamos capaces de seguir protegiendo a Julian Assange Ricardo estaba viendo preparándome para esta conversación contigo fotos tuyas con Julian Assange tú estuviste con él tú le echaste la mano tú estuviste conversando con él y hoy nosotros mismos lo amenazamos digo como Ecuador el gobierno actual lo amenaza a Julian Assange y tú decías todo lo que se recuperó pero donde regresabas a ver cuál es el mejor ferrocarril turístico de América Latina esas chatarras estaban botadas estaban botadas el correo lo querían regalar creo que por 4 millones de dólares o menos creo que hasta iban a pagar para que se lo lleven y hoy produce en esa lógica de la economía ortodoxa produce utilidades los correos y la empresa de teléfonos que perdía 70 millones ahora gana 280 millones porque se la robaban porque los socialcristianos se robaban esa planta no Febre Corredo ponía barcazas al frente de la costa ecuatoriana para darnos energía eléctrica ahora le vendemos a Colombia que nos vendía a nosotros y preparamos desde la cancillería preparamos convenios para venderle a Chile energía eléctrica ese era el ecuador nuestro pero te van a enrostrar el edificio de UNASUR como símbolo de los desperdicios ese bello edificio que está en la mitad del mundo como el símbolo del sueño estúpido que se tuvo digo el sueño de hacer de los pueblos parte de esta fiesta del poder es no entender que la integración es indispensable para sobrevivir en un mundo de bloques como el actual o sea somos el único ya como están destruyendo UNASUR y hacerla vamos a ser la única región del planeta que no queda suficientemente integrada los asiáticos los africanos los europeos los Estados Unidos se integran y nosotros no o sea nosotros entregámonos en pedacitos sueltos a los intereses de los Estados Unidos como no será alguien de la tendencia de Rodas el alcalde de Quito que ya se va es probable que se te pueda invitar para que asistas a la recolocación del busto de Néstor Kirchner que Rodas lo sacó de donde estaba no pudieron con la estatua de UNASUR porque eso no es territorio ecuatoriano pero si no me acuerdo en la plaza en Quito que retiraron el busto de Kirchner así que habrá que hacer una fiesta cuando se lo pueda colocar donde nunca debió haber salido Néstor Kirchner así es agradecerte Ricardo el que ahora tiene que decir eres tú y te veo a ti cansado porque si no está con los ojos ya como caídos Ricardo agradecerte podríamos quedarnos muchísimo más tiempo conversando gracias por la entrevista que bonita entrevista es un periodista de calidad Ricardo Patiño aquí con nosotros en Palabras Sueltas por Colectivos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien gracias 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 por ver el video.